En directo, duzentésimo, cincuagésimo, tercer día seguido de protestas. Hoy estamos en el paso nivel de la senda de los carres, que lo van a cerrar, están encerrando a la gente. Mires de personas que verán el paso a nivel, dejándoles cada vez la movilidad más reducida. Y así está, dejándoles el encargo, desde atrás de la gente de la policía. La pasarela está más allá, estamos en el paso nivel de la senda de los carres, el que van a cerrar esta noche. Haciendo imposible que pasen los coches y los volatores al otro lado de la vía. Y te harán que dar un inmenso rodeo. Seguros en el año 2018 en España. Y la gente tratando de impedir a la provincia masiva esta noche, y un día que puede ser delimente histórico en Múmica. ¡No queremos el invicio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se cierran en el barrio, sino el tío de España! ¡No nos dejan vincular! ¡Así es, al cual traducción! ¡Esta obra es un desastre! ¡No se cierran en el barrio, sino el tío de España! ¡No se cierran en el barrio, sino el tío de España! ¡No se cierran en el barrio, sino el tío de España! En serio, estaba viendo a la gente aquí cantando, pero lo que quieren hacer es que no cierren este pasanivel. No cierren este pasanivel, que es como aparte de la escasa movilidad que hay para ir al otro lado del muro. Bueno, del otro lado de la vía, porque no te pongan el muro, esto aquí no va a pasar en el barrio ni siquiera. ¡Comparte! ¡Comparte con el jasca y nos entierran en el barrio! ¡Díselo a la gente! ¡A la gente! ¡Gracias por ver! ¡Que la vía está luchando! ¡La vía está luchando! ¡La vía está luchada en su propio barrio! ¡253 días! ¡Se nos cierra! ¡Vale, todas y todas! ¡No queremos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Un otro, condenado el rey, por arriba voy yo. La suerte es un gran, el cabeza es un montón. Esta noche puede suponer un antes y un después en Murcia, con la historia de Murcia. El momento en el que el muro avanza. Hay que tratar de impedirnos, aquí lo ven pacíficamente la gente, pacíficamente la gente necesita un poco de vergüenza para luchar contra tantos y vergüenza. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a estar partiendo Murcia en dos? ¡Vamos! 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 Que no, que no, que no queremos duros. Que no, que no, que no, que no queremos duros. Que no, que no, que no, que no queremos duros. Que no, que no, que no, que no queremos duros. Que no, que no, que no queremos duros. Al otro lado, al otro lado, hay muchísima gente también. Dejan pasar los documentos de 5 en 5. O no dejan pasar. Yo, en mi caso, agradezco la amabilidad que si no me han dejado pasar. Saben que mi hermano estaba en este lado. Y me han permitido pasar a este otro lado. Vamos a compartir, vamos a compartir por la gente de Murcia. Me lleva 253 días seguidos. 253. Estamos en directo en Facebook. Entra a Facebook. Comparte allí. Invita a la gente. Estamos en directo en Youtube. Entra allí, comparte. En Facebook. En Twitter. Están partiendo Murcia. Están partiendo Murcia. Están partiendo Murcia. En Twitter. Nosotras. Están partiendo Murcia. Como sabéis, Carlos fue detenido, fue detenido y ha acusado de que había cometido, bueno, que era un terrorista. Vamos, siempre digándolo mucho, acudir a donde está la documentación, ¿vale? Habla otra vez porque no se ha oído. ¿Qué? Venga. Hola, Carlos. Aquí estamos, hay mucha gente. A ver si esta gente del gobierno entra en razón, nos escucha, se da cuenta de su error y no nos ponen ya el puñetero muro. Antes he dicho una palabrota, pero ahora no. Un saludo. Muchas gracias, Toñi, muchas gracias. Aquí los hijos de Carlos. Carlos, que fue detenido, ¿eh? Y está ahí. Bueno. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! A las doce de la medianoche, a las doce, ¿eh? A las doce. Ya vamos a ver si la gente aquí se queda a dormir o no. Esto vamos a compartirlo, que la gente se sienta acompañada, no se sienta sola. Ahí veis los trenes pasando en superficie y cortará este paso a nivel. Aquí ahora mismo se pueden pasar tanto los peatones como los vehículos y lo van a cortar, lo van a cortar para poner el puñetero muro, el puñetero muro. Un momento, por favor. No tenemos megafonía, pero voy a ser breve. Recordar que mañana tenemos el compromiso de ir a Totana y compartir con aquellos vecinos la estancia, la salida de mañana miércoles. Hemos contratado un autobús. La salida desde Santiago el Mayor, desde la plaza de Manuel Susarte, será a las seis y media. Son cincuenta plazas y tenemos que llenarlo. El viaje de ida y vuelta, cuatro euros. Ida y vuelta, seamos puntuales y tan pronto como acabe la concentración en Totana que termina a las nueve, cogemos el autobús y regresamos. De forma que a las nueve y media estaremos de nuevo en las vías. ¡Nada más! ¡Nos vemos en las vías! Mañana, también a Totana. ¡Nos vemos en las vías! La policía, la policía, la policía, la policía, la policía. ¿Dónde está la gente que lucha por una España unida? La gente de Murcia que lucha por una presunta unidad de España y están partiendo tu ciudad, están partiendo tu ciudad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde estás, que no te vemos? Porque es compatible, eh. Es compatible toda la filia y toda la fobia con estar luchando porque tu ciudad no la aparta. Es absolutamente compatible tener todo tipo de filias, fobias y luchar para que tu ciudad no la aparta. Que en unas horas, esto que durante años se ha podido pasar al otro lado, ya no se podrá pasar. No se podrá pasar al otro lado, no se podrá pasar, ¿sabes? Tráete tus fobias, tráete tu filia, tráete tu miedo, tráete tu vergüenza, tráete todo, pero ven aquí a luchar. Cuyons. Vamos, que luego desciende el Real Murcia. Y la gente se echa a llorar. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Hay que estar aquí, hay que estar aquí. Tanto la gente presume de Murcia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que estamos en YouTube, estamos en Periscope, en Twitter, en Facebook. Cada vez más difícil la excusa de, es que no me he enterado, cada vez más difícil. Porque aquí la gente se lo está diciendo a todo el mundo. Se sale a la calle, se grita a la calle, todos los puñeteros días, todos los puñeteros días. Los miércoles, manifestaciones. Los viernes, manifestaciones. Esto se sabe, se sabe, se ve, se siente. Hay que estar aquí. No hay excusas. Y si no has venido, no pasa nada. Ven aquí y, oye, no he venido antes. Y siento vergüenza. Pero porque la siento, porque no soy un sinvergüenza. Y por eso siento vergüenza. Y te acogeremos. Te abrazaremos. ¿Sabes? Pero hay que estar, hay que estar hoy, mañana, todos los días. Ven ahora, ¿sabes dónde estamos? Lo estás viendo, ven ahora. Agarra el teléfono hoy y ve, o la tableta, y ve a la casa de tu vecino. Y dice, mira, ¿ves esto? ¿Ves esto? Vámonos para allá. Vámonos para allá. Vámonos. Que están partiendo Murcia. Que basta ya de que tengamos que ser héroes para poder vivir en paz. Basta ya de que tengamos que ser héroes para tener que vivir en paz. No podemos permitir que sea una, dos, tres personas las que luchen aquí, las que luchen aquí. Y que se dejen la piel para que el tren vaya por abajo y no haya muro. Saludos, liantes, saludos. El que bata los ladrones. El tonto de cojones. El que bata los ladrones. El tonto de cojones. El que bata los ladrones. El tonto de cojones. No hay pan, matan, ensinros. No hay pan, matan, ensinres. Falta gente, eh. Falta gente aquí. murcianos de corazones dónde estáis dónde estáis dónde estáis la lucha sigue fuerte lo que fuerte la lucha sigue fuerte lo que fuerte nos vamos a atacar nos vamos a luchar No nos moverán, encima de las vías, no nos moverán, encima de las vías, no nos moverán, porque tenemos toda la razón, no nos moverán, encima de las vías, no nos moverán, porque tenemos toda la razón, no nos moverán. ¡Gracias! 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 Pues aquí seguimos, eh, nos encierran en el barrio, nos encierran en el barrio, lo tenemos que compartir, hay que evitar esto, hay que evitar esto como sea. ¡Gracias! 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 La dignidad, la solidaridad y la paz deben vencer. ¡Gracias! La dignidad, la ciudad, la clara, la bañada, la divina, delituco, el ruido del ruido! ¡Gracias! 153 días para que ahora, esta noche, vayan a cerrar unos de los pocos pasos que hay para cruzar Murcia. Venga, venga, venga. Hay que estar aquí, hay que estar aquí. Hay que, si no puedes, compártelo, difúndelo. Así es, yo también soy Dani, que el otro día lo identificaron y amenazaron con sanciones. Por estar mirando WhatsApp. Así está la situación en Murcia, ¿eh? Así está la situación en Murcia. Y esto no es noticia, ¿eh? Esto no es noticia para los medios, ¿tú te crees? Están partiendo la ciudad y no es noticia, ¿no? ¡No es noticia! ¡Buenas, Charo! ¡Pruébalo! Lo que no quieren es que la misma persona vaya cruzando de un lado a otro continuamente. Pero si le dices que te dejen cruzar, seguramente sí. Sí, de cinco en cinco personas a veces manejando. Amén. Amén. Pues estamos en Periscope, que se ve también en Twitter, en Facebook, en YouTube y ahora también vamos a hacer una historia en Instagram, para que se vea, para que no haya excusas de, pues yo no me enteré, ¿cómo que no te has enterado? Que no lo digan los medios, no significa que no te tengas que enterar, porque la gente también somos los medios, la gente también somos los medios. Y aquí estamos, difundiendo, compartiendo, retransmitiendo, mostrando. Ahora la gente está cruzando hacia el otro lado, eso puede ser historia, puede ser historia, porque a partir de mañana, si nada lo impide, no se podrá cruzar al otro lado de la vía, en este paso, no se podrá cruzar, no se podrá cruzar. Están partiendo Murcia, como cuando uno parte el pan, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que te quedas sin la barra. En directo también ahora en Instagram, Periscope, Twitter, Facebook, YouTube, están partiendo Murcia, la gente está concentrada en el paso a nivel de la senda de los Garres, porque mañana ya no se podrá pasar por aquí. Estamos en todas las redes posibles, bueno, habrá más seguramente, pero hay que compartirlo, hay que difundirlo. Murcia no se parte, la están partiendo, pero es que no solamente la están partiendo, es que se la están repartiendo. Murcia no se parte, pero la están partiendo y repartiendo, lo mueven sin vergüenza. Vamos a ver, vamos a decirle que simplemente que tenemos que mostrar el paso a la gente que nos está aquí, y llegamos y volvemos. Y aunque sea duro el último paseo, que aunque sea duro el último paso, el último paseo por este paso, es algo que hemos estado usando toda la vida, es de que éramos pequeños y aquí nos encontramos, en contra de que cierre una de las arterias de la ciudad de Murcia, como es este paso a nivel de la senda de los Garres, que comunica a las pedanías del sur de Murcia, con la Murcia Norte, la Murcia Rica, y un policía fumando en hora de servicio. Echando risas y todo, ¿sabes? Se está aquí escribiendo una historia triste, una historia denigrante, y no es momento para echar risas. Aquí quien tiene derecho a echar risas, lágrimas o lo que quiera, es la gente que está luchando. Esa gente sí que tiene derecho a echar lo que le dé la gana. Lágrimas, risas o lo que quiera, que le salga del cuerpo. Estamos viendo que al otro lado de la vía queda gente, queda mucha gente, porque por el otro lado es más fácil transitar. Hay gente, ¿verdad, Pagarita? Porque no van a volver a poder pasar al otro lado. La policía no nos deja volver a ese lado. Vamos a ver si intentamos que nos dejen ir y volver, para mostrar al menos la última vez que se pasa. Pero no te van a dejar, porque nos dejan volver. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aquí hoy hay presencia también de diversos partidos políticos, en este caso era Margarita, concejal de Cambiemos, Murcia, en el ayuntamiento. Están partiendo Murcia, están partiendo Murcia, ¿eh? No estamos de fiesta. Mañana no se podrá pasar por donde están en este momento los frugones de policía. Hola Bernabé, a dónde está la vía, con la vía yo pasé. A la tarde yo lo vi, adiós Bernabé. Aprovechame que está pasando la gente sin pedido el piso. No, no, vamos a aprovechar el piso. Sí, si no, se lo he puesto, ¿eh? A la tarde yo lo vi, adiós Bernabé. A ver, ¿monas? Una consulta. Hay gente aquí que pregunta si pudiéramos pasar y volver para al menos mostrar este paso, porque no se lo imaginan. Simplemente paso con la cámara y vuelvo, cuando me digáis, ¿vale? Gracias. Bueno. Estamos pidiendo permiso para ver si nos dejan pasar hacia un lado y al otro para mostrar esto. Sí, pero lo que no quieren es que haya gente para un lado o para otro para que crucen, ¿no? No, no, tengan pasar el pequeño cruce. Pero yo lo que les he pedido permiso es para que me dejen pasar un momento, mostrar y volver. No lo sé, lo van a mirar. Ellos saben que mi hermano está aquí, es decir, yo tengo que volver aquí. Está ahí. Pero ¿cómo que lo van a mirar? ¿Eh? ¿Tienen que estudiar si te dejan o no? Sí, lo que sé. ¿Van a hacer o...? No sé por qué han pedido permiso. Bueno, hemos pedido permiso. No, 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 no. ¿Hemos pedido permiso? Y además que quede constancia que nos hemos acercado a la policía y hemos pedido permiso para pasar. Y más que nada, oye, es que esto lo van a cortar. Es decir, es un momento histórico que se vea por lo menos la última vez que si nos cierran que se pueda ver, ¿no? Tienes que pasar, pero lo que no entiendo es que tengan que valorar si te dejan pasar a ti. Bueno, oye, lo tienen que valorar, correcto. Vamos a ver lo que nos dice. Porque parece sospechoso, ¿no? Sospechoso de mostrar la realidad. Yo no lo sé. Yo, en este caso, hemos pedido... ¿Quién no quiere que muestre la realidad? Claro, hay mucha gente que no sabe aquí lo que está pasando. Porque todos los días decimos que están pasando Murcia. Pero claro, hoy es diferente. Hoy es que esta noche a las 12 comienza la obra. A las 12. Ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues aquí, no sé yo si la gente se va a marchar, ¿eh? Seguimos en Murcia. Comparte que Murcia no se parte. O sea, esto hay que hacerlo como sea, ¿eh? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Sí. Y volver. Vale, gracias. Vale. Pues vamos a grabar lo que podría ser la última vez de paso. Fijaos. Esto sería lo que, a partir de mañana, este paso, que aquí, bueno, lo vemos a oscuras, pero así es como cruzaría la gente también a estas horas, ¿eh? Tanto los coches como los peatones. Y mañana, esto que estamos haciendo aquí, mañana ya no será posible si todo va como se espera. Que a partir de las 12 de la tarde, del mediodía, es decir, en unas horas... Ahora vuelvo. ¡Para allá! Voy, voy, voy. Estoy, estoy. Sí, está allí. Fijaos, por este lado se puede transitar, se puede transitar hacia el paso a nivel donde está la pasarela. Aquí sí, por el otro lado no, ¿eh? Por el otro lado hay un perisco que podéis ver lo dificilísimo que es, incluso por el día. Y entonces, pues, esto que estoy haciendo yo en este momento... Esto que estoy haciendo yo en este momento... ¿Pasa ahora? ¿Sí? Digo, ¿pasa ahora para allá? ¿Por aquí? Eso, gracias. Gracias. Ok. Entonces, esto que estoy haciendo yo en este momento, que son estos pocos pasos, ya no se podrá hacer. No se podrá hacer. ¿De acuerdo? Gracias. No se podrá hacer. Nos han dejado pasar, como veis, estamos aquí ahora. ¿Sí? Ok. Gracias. Gracias. Pues, este podría ser el último, la última vez que se cruza la vía andando. Eh, sí, sí, a mí, Dani, porque lo estaba contando, ¿sabes? Pero se me caen las lágrimas, ¿sabes? Porque es que... Como... A ver, que mañana por aquí ya no se pueda pasar y haya muro, ¿sabes? Mira. Pero mis lágrimas regarán mi huerta, ¿eh? Lo tengo claro, o sea... Y de la huerta, por más que nos entierre, como... No recuerdo quién es la frase, dice, nos enterraron, no sabían que éramos semillas. Vamos a... Vamos a salir adelante, ¿eh? Goyo dice que soy demasiado educado, ni gracias ni hostias. Bueno. Yo no voy a permitir que me cambien a mí, ¿sabes? Yo no voy a permitir que me cambien a mí. Yo mi educación no la vendo. No la vendo, ¿sabes? Y la rabia está ahí, la indignación, la tristeza, las lágrimas, todo. Pero, oye... Yo no voy a vender mi educación. Me he pedido permiso, lo habéis escuchado todos. He pasado. Uno me ponía mejor cara que otro. Las mayores partes han sido amables, me han dejado pasar y volver. Yo lo siento, pero... En los momentos más extremos es cuando se ven a las personas, ¿no? Está claro que si me apurase mucho, mucho, sería animal. Soy animal, soy animal antes que persona. Pero, vamos, hasta ahora en mi vida, siempre la educación ha prevalecido. Siempre, siempre. Y espero que así siga siendo. Y aquí estoy aprendiendo a que eso es posible 253 días, ¿eh? 253. Se puede estar aquí, se puede estar llorando también, ¿eh? Y se puede estar cantando. Y se puede estar riendo, ¿sabes? Se puede estar aquí. Que luego me lloráis cuando baja el Real Murcia. Por favor, por favor. A la realidad fake, a la realidad falsa, le dedicamos más tiempo que a la pura realidad. Y aquí tenemos a los viaquingos, haciendo posible que sea, que esta lucha, esta lucha sea lo más amena posible, ¿eh? Fijaos de qué manera en Murcia se está canalizando, se está canalizando la indignación y la rabia. Para que luego vengan sinvergüenzas a llamar terroristas a toda esta gente. Aquí podemos ver gente sacando fuerzas, riendo por no llorar y gente... ¿Qué? ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Felicidades! 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 Una puede ser. Otra, mi hermano comiendo. ¡Velicidades! ¡Resistiremos! ¡Resistiremos! ¡Velicidades! ¡Velicidades! ¡Resistiremos, Meme! ¡Resistiremos, pese a quien le veste! Y aunque la gente no esté aquí... ¡Faltan muchos! ¡Falta mucha gente de Murcia, eh! ¡Claro que sí, que faltan muchos! los mismos que van a sufrir cuando se corten los pasos a nivel si es que lo llegan a conseguir tengo mis dudas, estamos esperando lo de la audiencia nacional luego hay gente que si sufre el muro o sufre cualquier tropelía de Murcia dice, es que la gente no lucha no, eso se va a proyectar que no luches tú que no luche uno no significa que los demás estén quietos hombre, 250 días seguidos de 53 seguidos pidiendo lo mismo pidiendo justicia y nos vienen con esto pero es que además da tiempo a como tú que has hecho la marcha desde Lorca aquí da tiempo a luchar por la sanidad, por las pensiones ¿qué nos queda por hacer, Cecilio? la igualdad entre hombres y mujeres es que Murcia ha dado tiempo a todo y a seguir todos los puñeteros días aquí en las vías sí, lo que pasa es que también te digo que claro, todo el día toda la gente no puede venir todos los días entonces de no haber tanta gente porque hay que turnarse también pero se puede venir aunque sea un día a la semana un día al mes podéis venir lo que queráis y así comprobáis cómo va el soterramiento el soterramiento que no hay que en 20 años haya gente que diga yo no fui ni siquiera un día eso se arrepentirán porque esto quien no participe en su conciencia va la mía está muy tranquila y la de todos los vecinos que estamos a diario también muy tranquila, que pase lo que pase aquí se ha luchado y se va a seguir luchando hasta conseguir el soterramiento contra toda injusticia que nos están haciendo no solo las multas y las presiones policiales ahora mismo han cerrado este paso a nivel avisando, no han avisado ni a los vecinos 24 horas antes nos hemos enterado por la prensa a ver si así va despertando gente a lo mejor lo que quieren no sé, todo esto cada vez me parece más raro, sinceramente yo lo que veo, mira, yo lo que veo yo lo que veo es que cada vez nos están robando más derechos humanos y para vivir con dignidad cada día hay que ser más héroes, ¿sabes? te tienes que jugar la vida para proteger tus derechos humanos ¿sí? porque si te das cuenta, por ejemplo a una mujer la viola y si no es una heroína ¿sabes? resulta que ha dado consentimiento no ha entrado en estado de shock si no te han pasado mil cosas que ellos supongan aquí, te parten la ciudad y tú vienes aquí y protestas te multan, te sancionan te detienen como a Carlos Carlos, ¿sabes que tienes? nuestro apoyo Carlos, ¿eh? y tienes que ser un héroe tienes que ser un héroe no puede ser que en la vida necesitemos tantos héroes para tener los derechos humanos no puede ser no cuando ya los derechos eran ganados no cuando ya los derechos se habían ganado no teníamos que seguir luchando por lo mismo que ya lo he hecho otras generaciones esto es una vergüenza porque la misma generación ha tenido que salir a la calle los pensionistas que los pensionistas hayan tenido que salir a la calle eso nos tenía que dar vergüenza al resto de generaciones nos han convertido en un cómic y la gente espera que un hombre con capas y los calzoncillos por fuera venga a salvar la metrópoli ¿sabes? sí, porque se esperen en su casa viendo la tele y que miente y esto no es un cómic esto es la puñetera realidad la puta realidad de que hacen las cosas a su antojo sin pensar en el ciudadano el que quiera verlo que venga al soterramiento a ver cómo van según los medios cuántos metros van 500 cuántos pues que vengan venir a verlo todo el que quiera está invitado a la ruta del soterramiento charly gracias meme una luchadora ella más se lo he dicho se lo he dicho en privado pero en público siempre sonríe y a mí me parece un gran ejemplo en serio meme, gracias se lo he dicho en privado pero también en público charly ¿está por aquí? ¿dices? pues salúdanos soy el de la cámara mira ahora subo la cámara arriba verás una luz este soy yo salúdanos ven aquí saluda a la gente en Periscope tremendo esto tremendo día triste agarra la cámara tu y enfoca donde quieras somos los medios venga venga Paco enfocando donde le da la gana Paco me dice enfoca ahí pues si la gente somos los medios que enfoque Paco donde quiera ¿sí o no? donde quiera donde quiera aquí la gente somos los medios eh Nacho tío pues ¿eh? vaya noche que tenemos vaya noche tío oye Paco enfócame aquí a este resistente murciano hostias aquí Nacho tío 253 días y fíjate hoy nos quieren nos quieren tapear aquí unos de los pasos ¿sabes? hoy nos aíslan a todos los que vivimos en las pedanías del otro lado de la senda de los carres toda la gente del barrio El Progreso de la carretera de Los Garres de Los Garres de Santiago El Mayor por este lado Algezares Los Dolores todo encerrado ahora para salir todos tenemos que salir por una misma carretera de casi un solo sentido porque porque no caben prácticamente dos coches uno al lado del otro y eso un embudo que nos meten ahí que va a ser la locura cuando mañana tengamos que salir todos para ir a trabajar por el mismo sitio mañana hay que salir media hora antes de casa porque si no esto va a ser increíble pero esto no sabemos cuándo no sabemos cómo por aquí no va el muro con Murcia se han equivocado con Murcia se han equivocado aquí vamos a estar de aquí no nos movemos de aquí no nos movemos esta noche y esta noche esta noche no levantan el muro porque no porque estamos aquí nosotros y no lo vamos a consentir y si mañana hay que estar otra vez como todos los días y pasado y al otro y al otro hasta que se cansen hasta que les dé por coger una pala a Bernabé al alcalde a todos y ponerse a acabar su propio su propio agujero para su propio tren que es para ellos para que lo quieran porque no tienen otra cosa que en Murcia nada más que traer un tren en superficie para poder ganar unas elecciones que espero que no ganen que espero que se vayan a tomar por culo hablando mal pero aquí independientemente independientemente de quien gobierne al final tiene que ser la gente la que le exija que nos representen a todos efectivamente porque quien gobierna gobierna para quien le ha votado para quien ha votado a otro para quien ha votado en blanco como para quien no ha votado gobiernan para todas las personas si señor lo quieran o no lo quieran lo demás se llama clientelismo efectivamente lo demás se llama clientelismo y tienen que pensar en la gente en que nadie quiere esto nadie quiere esto pero bueno bueno Nacho menos mal que está aquí Cecilio el único medio que aparece por allí el único medio que aparece por allí Mariluz está en Periscop actualmente te he visto en Periscop es decir ahora mismo estamos en Periscop en Twitter en Facebook antes con una historia en Instagram tú también en Twitter comparten mucho es decir lo que deberían hacer invisible es la única manera de darle voz a esto creían que la gente del sur gente que no va a saber de redes sociales y esto se va a hacer en un plis pues se han equivocado se han equivocado no sabían que la gente de la huerta sabe meterse en berenjenales miles de espectadores cada día viendo el directo de Cecilio increíble viendo a la gente básicamente viendo a la gente viendo a la gente y gracias que tenemos aquí a los viaquingos y a toda la gente que viene sí porque esto fíjate de qué forma se canaliza la rabia la indignación porque es impresionante el ejemplo que se está dando después de protestar la batalla que damos entre comillas y es con música con canciones con lo más pacífico que se puede hacer cantando bueno Nacho y me ha agradado mucho porque hoy tuve que volver a casa porque ya me han contado no pero a quién lo decimos me dice Dani te has traído el DNI digo hostia el DNI sabes y me he tenido que volver porque imagínate hoy cualquier cosa que no tuviera el DNI y me ha sido pero ojo Dani es mi memoria también pero es que además hoy que todavía no han cortado una pesadilla venir aquí sabes una pesadilla venir aquí en coche que le estaba diciendo a Miguel que me estaba trayendo le estaba diciendo pero vamos a ver y esto es hoy que claro parece digamos que es como un simulacro de corte porque está cortado de alguna manera entonces ha sido un caos venir por esas carreteras y esto ha sido esta noche pero es que va a ser así todos los días la policía está haciendo el simulacro de muro la propia policía hace el simulacro de muro nos dejan pasar de 5 en 5 no sé por qué porque yo que sé se piensan que nos vamos a llevar la furgoneta o algo pero nada son ellos el muro pues me ha costado muchísimo venir para acá y al ver que estaba Marilú que estaba tú retransmitiendo digo bueno ya más tranquilo me he quedado y aquí bueno pues una vez he llegado pues para tomar el relevo y que sigáis oye Nacho tío nos vemos aquí a veces que haga falta gracias los agujeros de los agujeros de qué para la valla la valla ahí es donde van a clavar la valla aquí irá la valla fijaos ahora mismo donde estamos pisando mañana no se podrá pisar mañana no se podrá pisar ahí tenemos los agujeros donde irá la valla ahí es donde irá la valla fijaos para que lo podáis comprobar si vamos a este lado de la valla no del muro de la valla luego ya eso lo cambiarán por el muro que de hecho lo podemos comprobar Paco acompáñame mira aquí tenemos los agujeros donde para que lo podáis comprobar ¿lo veis? ¿si? ¿lo ves? pues mira ahora mismo aquí hay valla pero si vamos para acá vente Paco por aquí esta valla es por donde luego irá el muro y aquí fijaos este es el lado donde hay prácticamente pegada a las casas el muro ¿veis? la valla ya va por donde va el muro ¿si? ¿lo ves? aquí este muro 5 metros de altura aquí aún falta que pongan la pantalla de metraquilato y para que puedas comprobar donde va la valla fijaos como aquí delante se puede ya comprobar que si hay la base de hormigón y más adelante también han puesto ya la pantalla de metraquilato ¿eh? y ahora vamos a la parte donde hay más horror acompáñadme venga ¿sabes Paco? esto como vamos a ver vamos a ir donde está eh pegado donde está pegado prácticamente a las casas vamos vamos para allá buena gente fijaos ¿eh? tú Paco atento a la pantalla también que esto lo veamos mirad mirad ojo bueno tremendo tremendo ¿no? pero ¿sí? pero vamos para allá vamos alucina cuidado 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 que aquí no se puede pasar o sea no se puede no o sea está fatal está fatal E ¿qué te parece? para quien quiera hacer fotografías lo que quieras ya sabes si quieres hacer una fotografía botón bajar volumen botón bajar volumen y sin soltar botón inicio en los móviles tablet Android así estamos solo pago en horizontal que se pueda ver también así fijaros que esta parte es más ancha y de aquí ya ¿sabéis que suelo venir con cacetines de colores? hoy vengo como los piernas negros de Radio Televisión Española hoy vengo de luto hoy estamos de luto salvo la camiseta del soterramiento hoy estamos de luto porque hoy siguen construyendo este muro que ya veis a qué distancia está de las viviendas y siguen construyendo este muro y van a cerrar el paso a nivel a partir de las 12 de la noche de la senda de los garres para encerrar a miles de personas esto no es llevar a la gente a la cárcel esto no es llevar a la gente a la cárcel esto es llevar la cárcel a la gente sin juicio sin juicio de clase alguna esto es llevar a la gente a la cárcel ¿sabes? su vida luchando para tener una vivienda les estafan y le dicen que es la crisis le engañan los corruptos y aún hay gente que los culpa por haberle votado incluso y si no los han votado la culpa no es de la gente basta de culparnos entre nosotros vota quien tú quieras vota quien tú quieras asegúrate de que cuando votas tu mente está secuestrada hay un concepto de eso Daniel Goleman habla sobre el secuestro de la amítala que eso por ejemplo en ventas se emplea mucho bueno, en el momento ese que ya quieres un producto y que ya no ves sus inconvenientes ¿no? vale compréndeme que no te habla ahora de neurociencia puedes buscarlo tú por internet y en la biblioteca pide consulta a un neurocientífico hay información pero fíjate encerrar a la gente que se pasa la vida luchando que se pasa la vida luchando ¿sabes? y los niños y las niñas que han crecido están creciendo ahora o que están naciendo fíjate esta vivienda pegada al muro yo estoy aquí pegado al muro ah, vale, vale ah, ok, vale, vale yo ya estoy aquí fíjate, eh camina pero pegado al muro te digo la cosa más atrás no se puede caminar más atrás es imposible me dejé bueno, casi me caigo el móvil sí que se me rompió acabé hecho una porquería en un periscope que habrían treinta y tantos grados o más caminando por aquí yo creo que habría cuarenta ya de estar tan expuestos a los otros durante tanto tiempo y vimos ahí con Miguel que más adelante no se puede caminar por este lado del muro no se puede porque es que no hay no hay ningún espacio como este es que no se puede ¿sabes? gente de Murcia que decís el muro está a cinco metros de las casas mi espalda que mide mi espalda que mide mi espalda que es una parte de la fachada de la catedral es mi espalda ¿eh? dime ¿qué mide mi espalda? mira ¿qué mide mi espalda? por el otro lado al menos hay una carretera y la gente puede llegar a caminar por el lado sur aquí por el norte ni eso ni eso mira y ahora bueno espérate vente vente cuidado cuidado Paco cuidado que te queremos y te queremos vivo ¿sabes? Paco mira es que si dijera es un solo sitio ¿aquí qué? ¿qué? ¿eh? otro sitio el codo está fuera el codo está fuera de me pueden llamar la atención hace así y el codo ya está fuera me pueden llamar la atención no estamos sí estamos aquí mostrando esto un poquito no pero pasa 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 buenas pasa sí porque no te dejan pasar por ahí pasa sí pasa pero ten cuidado que no te veas un buen golpe pasa sí sí mira mira vamos a venir para acá venir venid Paco con cuidado no sé si estáis compartiendo este horror pero ahora volvemos al lugar que hoy es protagonista porque esto lo podremos mostrar todos los días lamentablemente este es el muro ¿eh? aquí en las vecinas se están quejando Maricarme el otro día por ejemplo se quejaba de que el muro en esta pantalla metálica de metáquilato es transparente y le hace como un efecto lupa le aumenta el calor aquí ahora no hay metáquilato más atrás sí le aumenta el calor y además le quita el aire el poco aire que le puede venir a la puerta de su casa y luego aquí mirad aquí estamos la peña atlética han celebrado aquí la victoria del Atlético de Madrid y el muro que le va a caer encima ¿eh? las dos cosas lo han celebrado en un día en un día María ¿qué? pero vayáis por este lado pero ah pero que ustedes pueden me llamar porque por aquí delante está imposible por en él no me dais ¿eh? sacamos fuerza y os levantamos en peso como haga falta ¿sabes? no os metáis por ahí venga ¿eh? el famoso de muchos de los distintos centímetros la pista ahí ah sí, sí bueno me he quedado ahí sentado ahí de cuclilla un rato para que la gente también lo vea que no es exageración ¿no? que es una realidad y pero que luego aquí el otro día una vez ¿cuál es la casa que está ahí? no, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿me acompañáis o vais ya rápido? venga, vamos nada un minuto de venga estamos aquí nos está acompañando Sergio Ramos y Margarita Guerrero de Cambiemos Murcia que ya sí marchaban pero mira le hemos metido aquí en el compromiso ¿qué casa es la que van a derribar? hay una ya derribada sí, hay una ya derribada correcto cuidado cuidado que Paco aunque no se vea aunque no se vea un pijo enfoca al suelo y no te caigas que la gente te lo perdona la gente que nos está viendo es muy buena gente y te lo perdona pero tú no te caigas venga buenas venga Miguel hasta luego venga voy para allá aquí tenemos aquí aquí la gente bueno no estoy leyendo vuestros comentarios pero espero que estéis compartiendo lo máximo y va a compartir todo el tiempo porque esto es es horroroso es un muro mira esta casa ya comenta que está derribada aquí había casa ahora ya no hay casa y esta es la que comenta Sergio que se va a ir a la puñeta como podrás ver no es antigua ni nada próximo día 15 de mayo que va a correr trajo ah o sea que hasta 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 para eso no la casa la casa como ahí está en buen estado la familia y aquí su hogar y ahora pues planando la indemnización probablemente minúscula y tendrá que buscar una solución habitacional o bueno pues eso tendrá que ir probablemente fuera de la zona a vivir en otro sitio es una muestra más pues la sin razón de esta de esta obra es tremendo que no importan las personas no no importa bueno lo de hoy que avís informe al Ayuntamiento de Murcia con solo 24 horas de antelación que informen a las vecinas con 24 horas de antelación es una falta de respeto una falta de vergüenza una falta de ética total y lo que no entiendo es que como el Ayuntamiento de Murcia no se ha plantado dicho no no se cierra el paso nivel de 24 horas necesitamos 10 días necesitamos informados ciudadanos poner anuncios en prensa al menos tener rutas alternativas pero sin embargo nuestro alcalde estará debajo de una mesa esperando que todo pase cuando nada pase cuando mañana aquí habrá cientos de vecinos atrapados porque la gente no lo sabe porque 24 horas no hay tiempo de informar a la ciudadanía de un cierre de un paso a nivel tan importante que cogen todos los días muchísimos vecinos aquí hay que recordar que una de las noches que hubo manifestación por las calles de Murcia el alcalde estaba tomándose una un no sé unos canapés en la noche económica murciana allí junto a la cámara de comercio y al ver la manifestación salió por patas pero es que yo digo una cosa hay gente que dice que es del partido popular o del PSOE o lo que sea vamos a ver no pero aparte de eso Margarita por ejemplo en Beniel la gente fue para allá hace unos días la alcaldesa es del PSOE y está apoyando a los vecinos es decir que un alcalde independientemente del partido que sea puede tomar la decisión de decir oye yo defiende a sus vecinos por encima de las siglas esto es inadmisible y esto lo sabe cualquiera y no entiendo cómo permiten esto porque tiene que evitarlo que tenga que la venga que tenga su terrado que busque la manera pero defiende a sus vecinos y esto es un sentido total y yo espero que la ciudadanía le haga pagar en las elecciones democráticamente todo lo que está haciendo tanto el PP como Ciudadanos para apoyarlo sí pero aquí yo te digo una cosa lo que tampoco podemos dejar a la gente que cada cuatro años tomen una decisión porque aquí un político miente o a lo mejor no miente a lo mejor lo hace con muy buena intención pero luego la realidad le supera y entonces la realidad le supera las presiones le supera pues hay que decir la verdad a la ciudadanía y si no siente capaz que dimita hay que contar con la ciudadanía hay que estar aquí un alcalde de Murcia hay que estar con los vecinos aquí y escuchar y tomar la decisión y si no se puede y si no depende del ayuntamiento que sea sincero con los vecinos y que al menos se posicione de lado de los vecinos es cierto que en este problema por ejemplo hay implicadas varias administraciones la municipal quizá en menor parte que la regional y la estatal pero él puede tomar partido puede estar con los vecinos o no estar y en este caso no está siendo valiente pero fijaos en un círculo perverso que se produce un político si es honesto una política es honesta ante las presiones ante una injusticia dimite ¿para qué? para dejar paso al corrupto entonces ¿qué pasa? que los honestos tienen que dimitir entonces le dice la verdad y se opone y que vengan los de arriba a imponerlo que es lo que tienen que hacer aquí no llega al ave en superficie no llega Murcia no quiere al ave en superficie y ya está y que a ti busco de solución tiene que cumplirse palabra y si no puede cumplirla entonces hay que dimita pero la primera vez es cumplir su palabra y se puede cumplir pero tú fíjate por ejemplo el caso de Ana Garrido Ramos denunció la Gürtel y luego el acoso a que se ha visto sometido es decir aquí es que un político como cualquier persona en una empresa en una organización si denuncia si se pone de parte de los clientes o de parte de los pacientes o de parte de la gente a la que está representando se juega subidas emocional social económica física y yo todavía me falta ver partidos políticos que digan que digan vamos a luchar contra el acoso vamos a defender a quien denuncia entonces de alguna manera yo comprendo yo yo comprendo que haya gente que no se atreva pero aquí toda esta gente se está atreviendo le están multando le están haciendo de todo pero yo particularmente vosotros que venís son concejales de Cambiemos Murcia si? no me equivoco de Cambiemos Murcia pues trasladar a otra instancia de que los partidos políticos pongan en mano un código interno de lucha contra el acoso pero real real que funcione porque es que luego dice en mi partido no hay casos de acoso vamos a ver por simplemente por matemáticas a la que haya mil personas en un 1% alguno tiene que haber hay casos de código ético de dos partidos que defienden eso y además se ha pedido cambiar el código penal para proteger a los ciudadanos pero es que no el código penal cada vez que se ha cambiado ha sido para proteger a los delincuentes es ese asunto hay formas de hacerlo y luego entre todos tenemos que cambiar y cambiar este país y este tema de forma importante es cierto lo que planteas que hay una necesidad de proteger a quien tiene la valentía de descubrir lo que se está haciendo mal y evidentemente respetando pues todos los procesos de resolución de inocencia y demás pero también con las garantías para quien se atreve a denunciar actos que están siendo ilícitos en todo caso este debate que está abierto que entiendo que implica un gran consenso pero como tú dices es una necesidad tú sabes Margarita tú sabes la impotencia que le da la gente decir voy a votar a esta persona que es buena gente pero a la mínima me va a dimitir porque va a tener a alguien que le acose le va a buscar cualquier chorrada entonces ¿cómo voy a votar a alguien que sé que como es tan honesta esta persona dimitirá? es impotencia saber que vas a votar a quien va a dimitir pero los honestos tienen que ser valientes no tienen que dimitir tienen que llevar hasta últimas consecuencias tienen que ser valientes tienen que denunciar la corrupción y hay muchos políticos valientes en este país que están luchando están por sus pueblos y están defendiendo a sus pueblos de todos los colores políticos de hecho con el AVE tenemos ejemplos en otros municipios donde no han permitido las tropelías que se están pidiendo en Murcia bueno Sergio y Margarita muy amables y agradecemos vuestra presencia y por todo el trabajo que haces de informar a la ciudadanía de lo que está pasando de tus compañeros que cada vez estemos mejor acompañados con mejores medios al final ya ves la gente somos los medios y la gente me dice Paco me decía Cecilio con la cámara enfoca esto digo pues coge tú la cámara la agarras tú y muestras tú lo que tú quieras aquí la gente somos los medios venga cuidaos hasta luego gracias venga vamos a cruzar para el otro lado venga vamos pues esta esta casa esta casa que estáis viendo aquí esta casa demolida ¿eh? demolida ¿eh? fijaos a ver que está nueva hostias que está nueva ¿sabes? hostias estoy golpeando la pared les pido disculpas ahí está la luz en día estoy golpeando la pared y está la gente ahí mira que lo sentimos golpear la pared era para decir obtenemos aprecio pues está ahí la gente viviendo y mirad vamos a ver esta puerta esta puerta no es esta puerta no es de la estación no es como la estación de trenes del año del año de hace 155 años les pido disculpas porque han han subido la persiana pero quería mostrar que la casa era nueva ¿eh? es nueva bueno pues aquí estamos bajo esta noche estrellada estrellándonos ¿eh? la luna Júpiter ahí tenemos a Júpiter se ve poquito pero ahí está y aquí en Murcia en Murcia normalmente tenemos un sol de justicia y un gobierno corrupto ¿sabes? por lo general bueno hay que me puedo decir a ver no diga gobierno corrupto vamos a ver el que fuera presidente ¿eh? Pedro Antonio Sánchez ¿dónde estás Pedro Antonio? Pedro Antonio ¿dónde estás? Pedro Antonio Pedro Antonio ¿dónde estás Pedro Antonio? digo yo ¿dónde? estarás en algún sitio ¿no? ah investigado varias veces amigo lo que antes se llamaba imputado ah vale 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 estás ahí ¿no? estás ahí Pedro Antonio pues por eso aquí no tenemos miedo no tenemos miedo me vais a sancionar pues a hacer lo que os dé la puñetera la gana la dignidad cuesta también dinero y aquí vamos a luchar y aquí vamos a luchar si aquí Carmen dando nombre de alcaldes que de alcaldes y de políticos como Cámara para el cárcel ¿verdad? Zaplana también por lo visto era alguien muy ¿qué da alguien? fíjate del gobierno de Aznar ya creo que están todos ya todos ya descubiertos y era el gobierno de Aznar espérate que llegue al siguiente gobierno y espérate que llegue al gobierno actual o sea imagínate porque la corrupción se va destapando pues 10, 20 años después ¿sabes? es una cosa imagínate cuando vengan a Murcia cuando vengan a Murcia va a ser impresionante nos vamos a reír de Andrés tío ¿qué? hacía ya tiempo que no te veías ahí por las vías pero tú uno de los fijos ahí siempre un luchador sí la verdad es que no me da porque como voy como estoy tan atareado sí porque además vas entrenando todavía ¿no? los lunes y los viernes que juegas al fútbol sala sí efectivamente voy lunes y viernes los lunes voy de 8 a 9 y los viernes de 8 y media a 9 y media aquí la gente que ya te conoce Nuria te está saludando te está enviando muchos corazones porque ya pues que tienen conocido ya de tantos días aquí tantos días y además Andrés es un ejemplo que igual te lo encuentras aquí que te lo encuentras más lejos el día de la procesión anda que te encontré prácticamente en mi barrio estaba ahí el tío por la noche disfrutando también que le gustan las procesiones pues hoy Andrés pues aquí seguiremos luchando seguiremos luchando sí pero veremos a ver cómo cómo voy a veremos a ver cómo voy a ir yo para allá para a cruzar a la vía y eso con el con lo que está preparando pues vamos a ver Andrés vamos a ver bueno Andrés pero mira él también otro de los que lucha y sonríe lucha y sonríe lucha y sonríe son las 11 y prácticamente 11 y 20 de la noche en Murcia esto es directo aquí no hay censura esto es directo aquí mostramos la realidad la cruda realidad y la realidad es que donde ahora hay policía mañana ya no se podrá pasar porque 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 esta valla esta valla que sigue la estela del muro esta valla la van a completar van a seguir por aquí por aquí y ya hay los agujeros hechos en el suelo y la van a completar la van a completar la van a completar muros el año el próximo año celebraremos el 30º aniversario del muro de la caída del muro de Berlín y resulta que lo vamos a celebrar a este vaso con un muro recién estrenadito en Murcia si si Murcia muros en Murcia España será la séptima ciudad habitantes con diversos parámetros la séptima ciudad española pues un muro que te crió que dicen por aquí en la huerta y mira la imagen la imagen es esta y llevamos 250 y 253 tres noches seguidas de protesta 253 noches seguidas doscientas cincuenta y tres noches seguidas una tras otra desde desde el el 12 de septiembre desde el 12 de septiembre no sabemos aquí va a haber gente que se quede a pasar toda la noche no sabemos si va a haber vamos a ver si alza un poquito más la voz gracias vamos a ver si hay gente que se queda a pasar aquí toda la noche o no o si va a venir gente que esté recuperando fuerzas no lo sabemos lo que va a pasar aquí la gente no quiere muro la gente no quiere y fijaos y fijaos esa vivienda de tres plantas que la van a derruir esa vivienda de tres plantas en unos días estará derruida y y y como lo digo a lo mejor la una idea yo no ¿No ha habido tomar café? No. ¿Está pegado todo el mundo? A ver, tenía que haber que... Vale, vale, vale. Pues no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. No sabemos cuánta gente se va a quedar. Esto es mucha impotencia. Mucha impotencia. Estamos todavía en directo en Facebook, en YouTube y en Periscope, que también se puede ver en Twitter. Hay gente también al otro lado de la vía. Más que nada porque para volver hacia el paso a nivel de Santiago Mayor, por este lado es imposible porque están obras y no dejan pasar a riesgo de que te sancionen o discusiones o ambas cosas. Si no, hay que dar un rodeo bastante amplio. Entonces, pues a ver si dejan pasar hacia el otro lado para luego regresar. Pero claro, llegará el momento, que es las 12 de la noche, en el que cerrarán esto, cerrarán y ya no habrá forma de ir de un lado y otro. Esa señal será la que es prohibido vivir, prácticamente. Y que no tenga que ir la ambulancia a nada. Pues ya ves, es que, imagínate. Esto es, mira, esto es, José Enrique, esto es matar en diferido, ¿sabes? Porque una persona luego se pone, tiene un infarto, le sucede un ictus y esa persona no le pueden atender a tiempo porque la ambulancia tiene que dar rodeos, tiene que soportar atascos y la ambulancia no llega a tiempo, ¿sabes? Entonces, eso es matar en diferido, matar pobres, básicamente. O matar gente digna, porque hay gente que igual dice, bueno, pues yo tengo una cierta solvencia económica, pero no quiero que me echen de mi barrio, ¿no? Entonces, su dignidad hace que permanezca en su barrio. Pero claro, su dignidad es una especie de chantaje, es, tú quieres dignidad, pues la vas a tener, pero la vas a tener a cambio de que tengas buena salud. Porque como tengas una mala salud, la ambulancia no va a poder ir a por ti. Para allá se va un grupo de vecinas cantando, nos encierran en el barrio, no nos dejan circular. Y aquí, bueno, prácticamente no se ve, pero todo, está aquí las vías con la presencia policial para que, para asegurarse que los vecinos y que la gente no permanece, no permanece en las vías, no permanece en las vías y se puede poner el muro en condiciones. Dice que los que votan a los ladrones, ya, pero yo te voy a decir una cosa, cuando llega el momento de votar, cuando llega el momento de votar, y no sé, igual, llámame ingenuo, estúpido, no sé, la estupidez también me hace humano, ¿sabes? Pero cuando llega el momento de votar, a la gente se la coacciona, se la coacciona. Los medios de comunicación atemorizan a la gente diciendo que votar a uno es el voto útil, que si votan a otros esto va a ser una dictadura, esto va a ser peor, empiezan a sacar trapos sucios que luego a veces no son ni tan sucios, ni a veces ni siquiera eran trapos, y a la gente le entra el miedo, le entra el miedo, le entra el miedo, el temor, el temor, el temor, unos no votan, otros votan otra cosa, ¿sabes? Pero, ¿eh? Pero, y, a ver, ¿qué hacemos? ¿La gente se va a quedar aquí o qué va a hacer la gente? Nos vamos y que partan Murcia. Sí, es que esto es muy complicado. Buena pregunta. ¿Se la podríamos preguntar a los nacionales? ¿Se lo podríamos preguntar a los nacionales? Nos vamos y que partan Murcia. Es una buena pregunta, ¿eh? La verdad es que ellos no tienen la culpa, porque están haciendo... Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, pero es que, claro, el asunto está que las personas que no vienen, pueden decir, pues, ¿para qué voy a ir yo? ¿Si es para ir para nada? Pero, si miras lo que hay, ¿qué haces? Miras lo que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco furgones, miras. Y los obreros allí esperando para trabajar. Pero, te voy a contar los nacionales que hay. Y los obreros preparados para trabajar. ¿Qué haces? ¿Está en la nueva política, enfrentarte a la policía? Y así te detienen, como le ha pasado a Carlos. Aunque él ni siquiera se enfrentó, simplemente fue una porada. ¿Qué dice esa? Por lo menos hay 20 nacionales nada más que en el paso nivel. Mira, enfoca por allí, mira todos los furgones que se van por ahí. Bueno, vamos a ir para el otro lado, porque por este lado, insisto, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible ir cómodamente hacia el otro lado. Claro, aquí la gente que vive a este lado, como Guille, pues dice que él se queda en este lado. La gente que vive al otro lado... Luego me costará saltar la valla, porque no voy a ir a Santiago el Mayor para volver a Vista Bella. Pues eso va a ser lo que tendría que hacer aquí la gente, lo que tendríamos que hacer. No, yo qué sé. Todos los puñones de la valla. Yo ya lo digo, hola, voy a saltar la valla. Si me cuesta irme para allá, voy a saltar la valla, porque si tengo que ir a Vista Bella, me tengo que ir a Santiago el Mayor, y de Santiago el Mayor a Vista Bella, pues tengo como 5 kilómetros. Y desde aquí tengo, no sé, uno y medio. Entonces es lo que hay. Bernabé, hola, saltaremos la valla. Como no va a venir el ave corriendo, o sea, que va a venir a 100 por hora, podremos saltar la valla. Como toda la vida, yo me cría en el infante. Estaba toda la vida lleno de agujeros. Seguirán habiendo agujeros. O va a estar la Policía Nacional aquí hasta los restos. No, porque eso alguien lo paga, lo pagaremos nosotros. Aquí ahora mismo hay 35 policías nacionales, por ejemplo. ¿Eso cuánto vale? 5 céntimos, 500 euros, en fin. Cecilio, lo dejo porque... Venga, aquella. Venga. En la audiencia nacional. Bueno, pero aquí... Aquí tenemos a la gente, ya veis, contando la realidad. ...que estarán viéndolo por ahí. Hermano, libertad, presos, politics. Dejamos también en Murcia la conciencia que hay con todas las injusticias. Hay gente que ya tenga una ideología o tenga otra, simplemente luchan por todas las injusticias. Porque si tú quieres que las demás personas empaticen contigo y comprendan la injusticia que tú estás viviendo, pues tendrás tú también que empatizar con las demás personas y comprender sus injusticias, ¿no? Es así, ¿no? ¿Sabes? Es así. Mirad esta imagen. Esta imagen. Ahí tenemos Dani, Díaz Terras, identificado por la policía, pues mira el WhatsApp. Hoy, en presencia también de la policía, alzando la cinta para dejar, para dar paso a la que la gente vaya al otro lado de la vía y que mañana por aquí ya no se podrá pasar, ¿eh? Mañana por aquí ya no se podrá pasar, ¿eh? Así estamos. Yo voy y doy las vueltas que haga falta. Vamos a empatizar con la gente. Y si la gente da vueltas kilómetros, nosotros también, Paco. No sé, los que querrán... Vamos para allá, ¿sabes así? Vamos para allá. Pues esta es la realidad de Murcia. Ahora, yo te digo la cosa. Si tú eres de Murcia y te has quedado en tu casa, luego no te quejes de que la gente no lucha, ¿eh? Quejate de que tú no luchas. Mírate al espejo y siente vergüenza. Ese es el primer paso. No pasa nada por sentir vergüenza de uno mismo, ¿eh? No pasa nada. Eso significa que tienes vergüenza. Si no, serías un sinvergüenza. No pasa nada. No pasa nada porque una persona detecte su propia estupidez, su propia vergüenza. No pasa nada por eso. ¿Sabes? No es un insulto ni una descalificación. No pasa nada. La vergüenza, la estupidez te hace humano. Y la vergüenza te hace mejor humano. ¿Sabes? Entonces tú, si ves este perisco, hoy, mañana, dentro de unos meses, dentro de unos años, este vídeo, porque a veces sabes dónde estará. A lo mejor estoy hablándole al 2080 y están diciendo a... Venga, vaya porquería de resolución. Estaba retomitiendo en aquel momento, pero es que aquí estamos retomitiendo la realidad. ¿Sabes? Y oye, no pasa nada, pues que digas. Pues yo no hago nada o no hice nada. Y siento vergüenza de mí mismo. ¿Sabes? No pasa nada. Por eso. Fijaos, ¿eh? Volvemos a cruzar. Aquí, entre los fuegones de policía. Mañana, mañana, habrá valla. Mañana, este paso a nivel. También vienen a ser unos 12 pasos. Mañana, valla. Muros. Muros. No podremos pasar por aquí. Habrá personas que habrán luchado, ¿sabes? Y habrá gente que no. Habrá gente que no. No pasa nada. El día que despiertes, camina y lucha. Camina y lucha. Es lógico que si estás haciendo una dieta y comes a escondidas, cuando te pillas a ti mismo, sientas vergüenza de ti. Es lógico. Pero es el primer paso para luego continuar comiendo sano. ¿Comprendes? ¿Eh? Sentir vergüenza no es malo. Lo que es malo es ser un sinvergüenza. Eso sí es malo. ¿Sabes? Pero si sientes vergüenza, es que hasta eres buena persona. Y te estamos esperando. Aquí necesitamos personas que sientan vergüenza de ellas mismas. Las estamos esperando. Todas las personas que estamos aquí, seguramente, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido vergüenza de algo que hemos hecho o que no hemos hecho. Y eso nos ha despertado. Y una vez que nos hemos despertado, uno antes, otro después, no importa, nunca es tarde si empiezas ahora. Nunca es tarde si empiezas ahora. Y aquí pondrán el muro. Mira, Félix dice que ha despertado muchas veces. Así es. Igual que dormimos muchas veces y nos despertamos, Félix. El que no despierta varias veces es porque murió una vez para siempre, Félix. El que no despierta varias veces es porque murió una vez para siempre. Pues... Los muros han caído, ¿eh? Los muros han caído. Y aquí, pues, construirán muros. Y tendrán que caer también, ¿eh? Tendrán que caer. El muro de Berlín... Si dice la caída del muro, el muro no cayó solo, ¿no? El muro lo tiró la dignidad de la gente, ¿no? O es que el muro cayó solo. Es como cuando dice... Una mujer ha muerto... A manos de su pareja. ¿Cómo que ha muerto? Le estaba acariciando... Y... Pues se ve que se equivocó... Y falleció en sus manos. ¿Cómo que ha muerto? Asesinaron, ¿verdad? Fue asesinada esa persona, ¿no? Pues esto es lo mismo. El muro de Berlín no cayó. El muro de Berlín... Fue tirado. ¿Por qué? Derrubido. Por la dignidad de la gente. La lucha social. ¿Sabes? Y aquí, 30 años después, vete, el atraso. De los que los corruptos nos están llevando a cabo en esta ciudad española. El atraso humano. El atraso humano. El atraso. 30 años después, estrenando muro. Caerá. Ahora, esperemos que no caiga en... En el 2048. Y aún así, esperemos que no acaben de construir todo el muro. Que tenga que caer cuanto menos mejor. Y no nos vamos a rendir, ¿eh? No nos vamos a rendir. Aquí tenemos uno de los símbolos de esta lucha. La banqueta. La banqueta. Toda persona activista murciana, antes o después, tendrá una banqueta. Ha tenido una banqueta. Se ha sentado en una banqueta. En su silleta. Como Ana Jiménez. Aquí es la silla de la dignidad. La silla de la dignidad. Mira, Félix. En nuestra huerta. En nuestra huerta. Porque somos huertanos. Tú lo sabes. Cuando nos echan mierda encima, ¿sabes lo que están haciendo? Abonando la tierra. Pues más mierda que nos echen encima. Solo van a lograr abonar nuestra huerta. Solo van a lograr abonar nuestra huerta. 22 de mayo. 22 de mayo. Momento en el que una parte de Murcia no podrá ir al otro lado. Sin dar un rodeo. Sí, José. Aquí distinguimos entre mierda y basura. Porque como dice Nélia Sacurbelo, una activista ecuatoriana. Que está en, no sé si en Honduras o en El Salvador. Reinsertando a gente. Reinsertando a gente de las maras. Nélia Sacurbelo, ¿eh? Nélia Sacurbelo dice que de la mierda pueden nacer las flores. De los diamantes no. Yo no quiero personas que sean unas joyas. ¿Sabes? Hay mucha gente mierda. Que es mierda, a ver, porque. Se mete, se enmierda luchando. ¿Sabes? Entonces no es que huela mal, es que se enmierda luchando. Y los que nos echan mierda a nosotros, pues mientras sea mierda, si nos echaran diamantes no sabríamos qué hacer con ellos. Tú echas diamantes a unas tomateras, a los pimientos. Echarle diamantes, echarle ahí unas cuantas joyas. A ver si te, si te, si te sale. Mira esto como aumenta Miguel que lo sabe por José Goy. Sí. También aquí hay mucha gente que lo saben, pues a raíz de los vecinos, gente se entera por los tuits. En medio nacional hicieron un reportaje en un programa de Canal 24 Horas. Hicieron un reportaje también más amplio en la sexta columna. A ratos ha salido en algún medio, a ratos, pero prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada, porque son 253 días seguidos de lucha. No es que digas, un día la gente luchó y mira, ese día no estaba la cámara. Son 253 y todavía estamos esperando a que se emita el reportaje del intermedio, que era para hoy. Primero para ayer, creo que era, luego hoy, pero claro, sale tanto corrupto. Bueno, Sergio, que nos estás ahí cada día acompañando desde Costa Rica. Cierran hoy en unos minutos. A partir de las 12, cierran. A partir de las 12, están aquí ya esperando para orar. Ahí podéis ver los chalecos, o la ropa, en este caso, reflectante, de gente de seguridad, obreros. Son prácticamente las 12 menos 20, 11 y 40 de la noche en Murcia, España. Sí, sí. Ahora mismo aquí estamos asistiendo, asistiendo al cierre. Estamos asistiendo al cierre. No es así. Es así. Es así. Yo particularmente prefiero pasar hambre antes que ayudar a una ciudad a que se parta. Pero bueno, oye, se ha ido mucha gente, sí. Queda la gente que vemos a este lado y alguna gente que queda en el otro lado. Pero mucha gente se ha ido. Yo, mira, yo entiendo, entiendo que la gente se ha ido. Entiendo, a lo mejor, o sea, es una opinión poco contrastada. Entiendo que se ha ido porque haya cierta confianza en que esta obra sea declarada ilegal y lo que ahora cierre lo obliguen a abrir en unos días. Yo entiendo que sea por eso, porque, vamos, esto no es para irse, esto no es para irse. Esto es para quedarse ahí. Esto es para quedarse ahí en las vías. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Mira. Guille está por aquí. No sé si ha cruzado, porque decía que se tenía que ir a su casa, que vive al otro lado. Creo que está en el otro lado. Ah, no, está aquí, mira, sí. Sí, antes os he mandado saludos. Espérate. Guille, Juanjo te está buscando. ¿A mí, Juanjo? Juanjo. Juanjo, hermano, compañía, buenas noches. Pero mira, esto es una vergüenza. Van a cerrar el paso a nivel dentro de... ¿Qué hora es? Veinte minutos. Las veintitrés cuarenta y seis. En catorce minutos cierran el paso a nivel. A mí me pillan este lado. Ya lo he dicho antes, saltaré la valla porque no voy a hacer cinco kilómetros. Pero es una vergüenza que aquí haya más policía que gente. O sea, es que es totalmente vergonzoso. Murcia, dais vergüenza. Es que otra cosa no puedo decir. Juanjo, fina, monico, pues hazlo bien. Pues aquí tenemos las palabras de Guille. Lógicamente, pues está indignado. Porque es que lo que no vamos a estar aquí es hoy bailando. O aquí una jota murciana. Estamos indignados. Otra cosa es que cada cual lo canaliza. Uno llorando, otro riendo por no llorar. Otro, ¿sabes? Aquí faltaría dos mil, tres mil personas. Cinco mil y se diría mejor. Mira. Ahí viene el tren. Aquí. No, pero mira, yo voy a decir una cosa. Miguel Ángel, a Guille, a toda la gente, vamos a ver. Yo os digo una cosa. El día, el día no, el momento, en el momento que yo escucho que nos culpamos entre nosotros, es cuando yo ahí veo que nos están derrotando, ¿sabes? ¿Cómo nos vamos a culpar entre nosotros? Mira, vamos a ver. Nosotros, la gente, tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho incluso a ser engañados. Tenemos derecho a eso, ¿sabes? Porque hay gente que dice, es que este es tonto. Pero ¿sabes lo que te digo? Si una persona es tonta, lo que tienes que hacer es, incluso hasta protegerla, no aprovecharte de la tontería de una persona, ¿sabes? Entonces, yo, a mí, yo prefiero no culparnos entre la gente, no culparnos los unos a los otros. Yo prefiero eso hacer. Lo fácil que es, sí, yo lo comprendo. Lo fácil es decir que lo que hace uno es lo bueno y lo que hacen los demás es lo malo. Pero ¿y cuando nosotros no estamos en la lucha de otros? Porque yo me pregunto, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en mi casa, yo me pregunto, ¿en qué lucha no estoy yo ahora? Y me están diciéndome a mí que yo soy el que, el que, el imbécil. ¿Sabes? Pues entonces, si no queremos que nos lo digan a nosotros, porque no podemos estar todos en todas partes, es que nos están robando por todos sitios. Pero ya no es que nos estén robando dinero, nos están robando derechos humanos, ¿sabes? Entonces, yo invito a que hagamos una reflexión, que es no culparnos entre nosotros. Respirar, respirar, pensar, y si no nos sale algo útil, silencio. El silencio es algo precioso también, ¿eh? Que me dicen, no, el silencio no, que el silencio no es precioso, mira, si el silencio no es precioso, prueba a dormir con un mosquito dado de vueltas. Ya verás. No lo ves. Apenas sabes dónde está. Esa noche igual no duermes, ¿sabes? ¿Eh, tú? El silencio, la indiferencia es un tipo de violencia, pero el silencio también puede ser utilizado para bien. Entonces, a veces tenemos que pensar, ¿eh? Reflexionar, y si no nos sale nada, silencio. Entonces, yo, particularmente, igual, eh, puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, o lo aseguro. Puedes decirle, estás siendo muy estúpido, seguro, cada día voy a mi casa, digo, a ver qué estupidez te he dicho. Aquí hay algunos vecinos, pocos, hay pocos, ¿eh? He hecho de menos, porque al principio la gente me decía más las cosas que hacía mal. Ahora me lo dicen menos. Y yo creo que no es porque haga mucho mejor las cosas, ¿sabes? Pero he hecho menos que me diga, mira, pues esto, y hay algún otro vecino que me dice, Silvio, aquí esto no es acertado. Puedo estar más o menos de acuerdo, pero me encanta, ¿no? Que se den esa confianza conmigo para que yo pueda quitarme esa estupidez, ¿no? Desprenderme de esa estupidez, ¿no? Pero yo te digo, yo, particularmente, yo, particularmente, no culpo a la gente, no culpo a la gente, no, no, porque vamos a ver, estamos diciendo que no hay que ser xenófobos y que no puede ser que en todo un país sean gilipollas, o en toda una región sean gilipollas, ¿no? O sea, mala gente, que no seamos racistas, que no seamos machistas, que no sé qué, y luego va y decimos, pues todo lo potente de eso, imbéciles todos. Ah, o sea, a ver, tú dime a mí, o sea, yo, en serio, si me queréis convencer a mí de eso, decirme, ¿en qué momento puedo insultar a unos colectivos y a otros no? De gente, ¿sabes? Pues yo considero que, mira, a una persona tú puedes decir, mira, esta persona es muy estúpida o es malvada, oye, pues probablemente, ¿eh? Tengas tus pruebas y lo, pero ya en el momento que te metes a cientos, a mil, a millones de personas, ya, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que eso ya no es tan fácil, es más fácil fallar que acertar, ¿eh? Es más fácil, ¿sabes? Eso es como si a la ruleta rusa apuestas a todos los números, fallas más que aciertas, la ruleta rusa no, la ruleta, eso hace, demuestra lo, lo, nada que yo juego, la ruleta del casino, lo que hay ahí, ¿no? Tú apuestas a todos los números, y fallas más que aciertas, sí, dirás, sí, pero he acertado, sí, tu cerebro te dice, he acertado, sí, pero también has fallado, ¿no? También has fallado, sí, Loli se ríe, pero yo te puedo decir que yo he visto gente que en las administraciones de lotería, todos los sábados, compraban un paquitico de décimos del cero al nueve, tenían todos los números, y a la semana siguiente, iba a la administración, con el paquitico, en una gomita, le decían, a ver, dime cuánto dinero tengo, entonces siempre ganaban algún dinero, ¿sabes? Siempre, porque la lotería creo que son dos reintegros, dos veces que le devuelven el dinero, o sea, va así, ¿sabes? Entonces yo, particularmente, yo no culpo a la gente, aquí lo que nos falta son herramientas al pueblo, a la gente, para cuando un político miente, para cuando un político miente, se la pueda echar, no encima culpar a la gente, porque es que te has dejado engañar, no, ¿sabes? No, nos pone en un sistema, presuntamente educativo, nos obligan a estar ahí horas, horas y horas, para volvernos gilipollas, básicamente, y permitidme la expresión, ¿sabes? te invito a que hagas un ejercicio, si tienes hijos, te será más fácil, si no, pues, bueno, es cuestión de ir a una librería, y, y tener un momento curioso, es leer los libros de texto, alucinas, algunas cosas que están contando en los libros de texto, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, particularmente, yo insisto, no culpemos a la gente de las realidades que están pasando, me puedes decir, tiene, las personas tenemos parte de responsabilidad, vale, una parte podemos tener, de acuerdo, pero calculemos bien, la parte de responsabilidad que tengamos, ¿eh? cada persona, calculemosla bien, hostia, es que, que hay gente que está en contra de las condenas, de la condena perpetua, y luego va y dice, tú gilipollas, pum, pero perpetuo, ¿sabes? para toda tu puñetera vida, ¿sabes? o sea, está en contra de las condenas perpetuas, y luego va repartiendo condenas perpetuas, adiestro y siniestro, y, venga, por favor, que yo lo comprendo, que diga cosas, yo lo comprendo, ¿qué dices, carlico? Carlos, saludos para Carlos, aquí estamos, estamos online con Carlos, ahora mismo en directo, ¿qué pasa, Carlito? mira que vergüenza de Murcia, no pasa nada, tío, ¿qué pasa? saludos a Carlos, una de las personas aquí referentes, porque fue detenida, fuerte, fuerte, muy fuerte, Carlos, venga, ánimo, y la gente, pues sí, Carlos, una de las personas que fueron detenidas, aquí, en Murcia, detenidas, bueno, pues, pusieron unas imágenes, de unos petardos, y, decían que eran artefactos explosivos, que estaba, que podían causar, graves daños físicos, incluso la muerte, bueno, es que, bueno, pues ahí está Carlos, esperando, que se resuelva, esa tropelía, que están haciendo con él, pues yo insisto, que yo puedo estar equivocado, pero, la gente, tenemos nuestra, parte de responsabilidad, pero eso de condenar, perpetuamente, a las personas, tú eres tal, tú eres cual, así, sin derecho a, ¿sabes? No, 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 porque además, te dicen la cosa, cuando tú a una persona, ya la etiquetas, de algo, pues, se puede producir, un, un, concepto, que en psicología, se conoce como profecía autocumplida, ¿sabes? Entonces, una persona, le dices que esa persona, por votar a un partido político, esa persona es tonta, pues esa persona, pues, lo más probable, es que se empeñe, en cumplir ese papel, de, 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 de tontura, ¿sabes? A un nivel inconsciente, entonces, pues, probablemente, perpetúe su voto, pero bueno, oye, que si quieres saber, lo que es la, lo que es la profecía autocumplida, pues también, puedes buscarla, ¿eh? Efecto Pimbalión, creo recordar, que esto es, de, Rosenthal, 1968, 69, creo, ¿eh? Puedo estar equivocado, ya, estos datos, a esta hora, tantos días de lucha, ¿eh? No me lo, piedra ahí tampoco, ¿eh? Pero yo diría, que si es de Rosenthal, ¿eh? Profecía tu cumplida. Algo de esto también escribí, en noeresmás.com, hace ya, una pasada de años, ¿eh? Si te conectas ahora, y estás viendo, un grupo de gente en la calle, ¿qué están haciendo? Pues, pues, mira, hay gente, hay agentes, y hay, estamos en la calle, orilla de la vía, y van a partir, esta parte de la ciudad, van a poner una valla, para después poner un muro, eso es lo que están haciendo, ¿eh? Y la gente está aquí esperando, a ver si finalmente ponen valla, o qué están haciendo, ¿eh? Sí, la indefensión aprendida, otro concepto también, bastante, a tener en cuenta. También escribí sobre ello, en el mismo sitio, en noeresmás, noeresmás.com, lo voy a buscar. Por cierto, en el artículo, posteriormente lo actualicé, añadiendo un vídeo, de una profesora, que, demostraba, a sus alumnos, a sus alumnas, cómo era, cómo se podía infundir, indefensión aprendida, ella infundió, indefensión aprendida, a un grupo de alumnos, para que viera, lo fácil que es convertir, a una persona, en una persona indefensa. Un vídeo también, tremendo, para verlo, aquí tenemos, la obra del muro, patrocinada por, ProSegur, oye, si la marca me dice, es que no tienes que nombrarme, oye, pues no estar aquí, yo leo los carteles, yo leo los carteles, los carteles ponen policía, pues leo policía, los carteles ponen ProSegur, pues leo ProSegur, los carteles ponen, ¿qué ponen ahí? ¿qué ponen ahí? venta, Murcia, pues leo venta, y leo Murcia, ¿sabes? si los carteles ponen aquí, carteles, vamos a ver, ¿qué ponen los carteles? vamos a leer los carteles, mira, estos carteles de aquí, ponen Aldeasa, pues yo leo Aldeasa, ¿sabes? si los carteles ponen, atención, caídas a distinto nivel, pues yo leo, atención, caídas a distinto nivel, si pone, prohibido todo paso, ajeno, prohibido el paso, a toda persona, ajeno a la obra, pues yo leo eso, pero si ahí, hay personas que ponen ProSegur, pues yo leo ProSegur, ¿de acuerdo? ¿que podría ser otra? podría ser, pero no lo es, podría ser otra, y es Aldeasa, ¿verdad? podría ser otra bandera, y no lo es, es la de Nuevo al Muro, podría ser otra empresa, y no lo es, es ProSegur, pues oye, yo leo los cartelitos, que me ponéis ahí, no lo sé, supongo que, que, poner ProSegur, en esto, pues no sé, le dará mucha publicidad, ¿no? no sé, supongo, porque vamos, a mí me daría vergüenza, que te diga, yo tengo una empresa, me mandan a hacer esto, y encima tienes que poner el nombre, pero claro, es que yo no iría, claro, ya lo comprenderás, porque de ahí, pues sí que daría la cara con el nombre, pero yo no iría, mira, tenemos a Marina, con un gatito, que está aquí, que mañana, se las verá, para pasar al otro lado, pero bueno, saltará la valla, los gatitos saltan las vallas, hay gente, que se vaya a quedar a dormir, pues no sabemos si hay gente, que se vaya a quedar a dormir, no sabemos si hay gente, que está, tomando fuerzas en Murcia, recuperando fuerzas para venir, aquí, a parar esto, no lo sabemos, aquí, la vida detrás de la valla, eh, tira, sí, rosa, es tarde, pero, pero mira, aquí tenemos, Joaquín y Sandra aquí están también esto es para que ahora mismo saliera una marea humana de la Gran Vía y atravesara la ciudad y viniera aquí y faltara policía para tanta gente esto es para que a la gente se le calentara los huevos y los ovarios y dijera pero que mierda está pasando en el otro lado de la ciudad esta noche me voy a la vía sería para eso sería para enterarte de esto que estás viendo tú estás viendo esto estás en Murcia, compártelo díselo al vecino o la vecina oye nos juntamos mil y nos vamos para allá sí José Antonio, sí, es muy frustrante pero aquí vamos a si tenemos frustración, frustración que nos traemos a las vías si tenemos alegría, alegría que nos traemos aquí pero no nos podremos decir a nosotros mismos que no hemos luchado ahí tenemos stop a la dignidad pero la gente dice stop a los corruptos aquí fijaos, estamos en no conozco del todo la historia no sé si aquí alguna persona conocerá la historia pero esa bicicleta que ves ahí esa bicicleta que está ahí en la valla lleva muchísimos años igual 20 años y es memoria de una persona que murió atropellada por el tren y esa bicicleta lleva ahí tantísimos años porque ya de por sí ya de por sí es terrible que haya pasos a niveles como estos en una ciudad como Murcia dice Mireia un profesor que falleció hará unos 8 años ella parece que conoce la historia claro que estaba en tu colegio pues fíjate aquí tenemos pues ahí tenemos la bicicleta se acerca la hora se acercan las 12 no, no son las campanadas es que van a mira mira, mira vamos a retransmitirlo vamos ahí tenemos la vergüenza ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí tenemos ahí tenemos los golpes de la vergüenza la vergüenza la vergüenza la vergüenza Ahí tenemos la valla, la gente pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Bernabéz. El momento en el que están partiendo la ciudad. El momento en el que están partiendo la ciudad. Sonido de la vergüenza. ¿Escucháis cómo suena la vergüenza? Escuchad, escuchad. Dando hostias sobre la dignidad. Escucha, escucha. Hasta que revientes de sangre tu dignidad. Hasta que sangre tu dignidad. Hace de hostias. Espera. Está en Murcia, ¿eh? Antes se podía pasar, ahora ya no. Y encima risas. Me parto, yo me parto. Yo me parto. Ja, ja, ja. Pero bueno, hay quienes hacemos labores éticas y quienes hacen labores patéticas. Patéticas. Venga. Pues ahí tenemos. La ética a un lado, la patética al otro. Y aquí tenemos a la gente. De atrás de los agentes. O adelante, como prefiráis. Bueno, lo estás viendo en directo, ¿eh? Lo has escuchado en directo. ¿Recuerdas la canción del muro? De septiembre. Nos encierran en el barrio. No nos dejan circular. ¿Creías que exageraban? Aquí lo tienes. Mira. Mira, qué paradoja. La valla arriba y no hay quien pase. La barrera, arriba. La barrera, apuntando al cielo. Y no hay quien pase. Pues esto es Murcia 2018. 22 al 23 de mayo. Ahí se escuchan también los golpes contra la dignidad al otro lado. Pasa que están poniendo ya rosa. Ya han cerrado este paso nivel. Aquí antes se podía pasar. Ahora ya no se puede pasar. Antes se podía. Ver esa barrera hacia arriba. Ahora ya no se puede. Va así. Ni ahora, ni mañana, ni... Hasta que le dé la puñetera gana a esta gente. ¿Eh? De aquí la gente presenciando impotente. Presenciando impotente. ¿Cómo están partiendo la ciudad? ¿Vale? Fijaos. Aquí, antes era una carretera. ¿Eh? Por aquí podían pasar los coches, la gente. Ahora que te vas tú y ya no. Y ahora, pues mirad. Estamos en directo, ¿eh? Sí, esto es la senda de los garres. Esto es la senda de los garres. Pero que encima, algunas personas que estaban con la obra, están riéndose, ¿sabes? Poneos medallas. Se marchan a unos policías. ¡Español, español, español! Bueno, aquí, ahora que dentro de los policías hay de todo, ¿eh? Hay caras acontecidas, hay rostros sonrientes, hay de todo. Bueno, cada cual, con su conciencia, si la tiene o la encuentra. Y, bueno, ya está la ciudad partida. Ya, unos se pueden ir. Venga. Otros se quedan. Asegurarse que la ciudad sigue partida. Y recordamos que hay operarios que llevan dos meses sin cobrar. Venga, Rosa. Bueno, ni Rosa, gracias también por estar ahí, por compartir, por acompañarnos. Desde tan lejos. En el otro lado, por lo visto, no están encontrando dificultades para poner la valla. De hecho, recordamos el momento que estaban poniendo la pasarela. Se escuchaba que le estaba repitiendo en directo en Facebook, Miguel. Y se escuchaba al operario decir, Paco, a la quinta, Paco, venga, Paco, a la quinta. Bueno, pues están partiendo Murcia. Están partiendo Murcia con un muro. Y este es el primer paso. Poner esta barrera provisional para seguir trayendo el tren en superficie. Parece ser que no han calculado bien los agujeros. O que se han tapado con piedras, accidentalmente. No se sabe ya. O que han pasado ya. Algo ha pasado ahí. Algo ha pasado para que no puedan poner las vallas. Algunas dificultades están encontrando ahí. Mañana a Totana. Sí, pues sí, sí. Mañana vamos a Totana. Mañana a Totana. Esta gente, por cierto, que... Habrá gente que lo justifica y todo diciendo, es que tengo que comer. Bueno, pues oye, a veces es mejor estar lleno de dignidad y con el estómago vacío. Pero cada vez que también se puede comer un poquito menos, ¿eh? También, ¿eh? Pero hay gente que dice que tienen que comer. Pues nada, eso pensarán también los corruptos, ¿no? Que roban tanto, que tienen que comer. Claro. Pues... Estos operarios luego a lo mejor también darán lecciones de ética y moral, ¿no? Pues no. Ahora, insisto, no los culpo. Simplemente digo que, oye, particularmente, pues... Estás viendo que estás haciendo un trabajo que no es digno, más vale no hacerlo. Ahora, también hay que ponerse en el lugar de algunos, no de todos, que llevados a una situación de... Extrema, pues hacen lo que sea por ellos mismos, aunque... Y sus familias, ¿no? Yo eso, yo lo comprendo. Pero mira... Si cada persona fuera un poquito más valiente, no haría falta tanto héroe, ¿sabes? Solamente con que cada una de las personas fuéramos un poquito valientes... No haría falta héroes. Eso va así. Eso va así. Sí, no helía, sí. Hay una cosa que se llama empatía. Pero en eso hay personas que empatan a cero. No, si no les pagan tampoco pueden comer, pero para eso está la ilusión, ¿sabes? Como te enganchas la zanahoria delante con una cuerda y vas corriendo y nunca llegas a la zanahoria. Ahora ya no es ni la zanahoria. Llevo un momento que en España era un palo pintado de naranja. Ahora ya ni siquiera es un palo pintado de naranja. Ahora es una rama que ha recogido el suelo. Y aún así, la desesperación hace que la persona vea ahí una fabulosa y sabrosa zanahoria. Alcanzable. Y bueno, pues ahora mismo tenemos un muro de doble capa. Una capa en malla. Amarilla. Y la otra una capa humana de policía. Es provisional. Hasta que ponga en el muro de metraquilato. Con una base de hormigón y con pilares metálicos. Es que se va a pasar ahí de hubo ni de conga. Sí, pero fíjate, el corrupto Ahora mismo, si ve este vídeo Está viendo a gente insultando a gente ¿Sabes? Y él ahí disfrutando Sinvergüenza, claro, sinvergüenza Yo te digo, yo Insisto en la parte de responsabilidad de cada uno Pero el sinvergüenza no es el operario, es el sinvergüenza Que hace que esto lo haga posible Político, empresario, sinvergüenza, gentufa En concreto Entonces no hablamos de los que son honestos Los honestos vienen aquí y luchan Y si no, pues hacen lo que pueden, allí donde pueden Estamos hablando de los sinvergüenzas El sinvergüenza se conecta, ve esto en YouTube Porque ahora mismo tú tampoco lo verás en directo Estarás haciendo lo que un sinvergüenza haga a esta hora Que yo, como tú puedes comprender, yo no lo sé Y supongo que también que en el mundo de la sinvergüenzanería Pues habrá diferentes aficiones sinvergüenzas Y que cada uno hará, bueno, su propia inquietud Tendrá sus propias inquietudes Entonces tú seguramente, pues si lo ve, lo verás indiferido Pues saludos, sinvergüenza, saludos Como decía mi madre, no pasa nada Y si pasa, se le saluda Pues sinvergüenza Si pasa, te saludamos Sinvergüenza Partiendo Murcia con un muro Utilizando para ello La desesperación de la gente Que igual no tiene para comer La gente que igual no tiene empatía La gente que no tiene quizás ambas cosas Y luego la policía Que simplemente se limita a obedecer Pues ahí lo tenemos Mira, esto ya es calle cortada Acceso a residentes Ya no hay calle cortada, acceso a residentes Ya para acá La calle Ahí tenemos el ruido De cómo se pisotea La dignidad de la gente Las obras A esta hora Estamos en directo En directo Son las En concreto Las obras Que los sinvergüenzas del gobierno quieran Si en el gobierno hay gente honesta De esa gente no hablo Hablo de los que son sinvergüenza Pues eso es su hora Pues claro que les da igual Claro que les da igual En cambio La noche económica murciana Ahí tomándose sus copitas Y no sé qué En plena calle Eso sí, eso sí les molaba Eso sí les gustaba Ay, ay, ay Pero bueno Tenemos que convivir con gente corrupta Eso es así El problema no está en la corrupción Está en la impunidad de los corruptos Porque corruptos puede haber En todas partes En toda organización Hasta en la familia De cualquier persona Otra cosa es la impunidad Que tenga Esas personas Pero sí Aquí lo veis Aquí faltarían miles de personas Faltarían miles de personas aquí Pero bueno Estas miles de personas Igual quedarán convocadas Para cuando el Murcia baje O el equipo de fútbol Suba o baje de categoría Entonces sí Eso Falla poco Que ojo También valoro Que Murcia Ha salido más de 50.000 personas A la calle El 30 de septiembre Cuidado Que también Lo que sucede Es que Hay que salir Más a menudo Sabes Mira Tú Sales De tu casa Y sales con un bolso Y tú el bolso No dices Bueno va Venga El bolso Ya me lo Ya me lo he llevado cerrado A partir de ahora Lo voy a llevar abierto No ¿Verdad que no? Todos los días lo cierras ¿Por qué? Pues porque lo proteges ¿No? Porque a lo que hay dentro Pues consideras que tiene valor Entonces está bien Salir un día a la calle En Murcia Para proteger Tu ciudad De los muros Y que queden Libres de muros Pero Hay que hacerlo Todos los días Y si no Pues como el bolso A lo mejor el bolso No lo sacas todos los días Pero cuando lo sacas Lo sacas cerrado Pues aquí igual no vienes Todos los días a las vías Pero es que hoy era un día De estar en las vías Hoy era un día De estar en las vías Era y es Aquí Mira Cualquiera que quiera venir Hasta ahora Todavía puede venir No Porque lo diga aquí cualquiera Sino porque Esto es una calle Que cualquier persona Puede venir en cualquier momento ¿No? Las calles serán siempre nuestras Sí, van en circo Sí Pero eso funciona Ya de siempre Van en Cercenses Sí, sí Bueno Pues aquí queda Un grupo de personas Asistiendo A cómo Se cierra Este paso Aquí ya no se puede pasar Ahora Si en unos días Si en unos días Un familiar tuyo Tiene un ictus Y la ambulancia no llega Pues no eche la culpa Al de la ambulancia ¿Sabes? ¿Sabes? Claro Yo lo comprendo Yo lo comprendo Es más fácil O más cómodo Moverse Cuando uno siente La mierda de abajo Pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando te mueves Cuando siente la mierda de abajo El problema Es que ya te has cagado ¿Sabes? O que ya te has ensuciado Ya te has enmerdado Es tarde Bueno Podrán limpiarlo Pero Pero se puede hacer algo antes ¿Eh? Se puede hacer algo antes Partiendo Murcia En dos Y aquí Con la compañía De tantísimas personas Como tú Que te digo Es bastante bonito también ¿Eh? El que en los momentos duros Estemos acompañándonos Ahí Sosteniendo la conexión Simplemente Compartiendo esta Triste realidad Compartiéndola Sí Murcia Norte En Murcia Sur Pero es que Al final Nos afecta a todos ¿Sabes? Un día Vienes de la playa Y tienes un accidente De tráfico En la parte sur De Murcia Y la ambulancia No llega ¿Y qué pasa? Luego te acordarás Del muro Y de quien lo hizo ¿No? Amigo Amiga Pues sí Hay una cosa Que se llama pensar Y al pensar uno Pensar una persona Lo que hace es Adelantarse a situaciones Que podrían ocurrir Para encontrar una solución Que se llama Prevención Que no piensas Pues Bueno Pues no sé Hay Quien La confianza No tiene suficiente Y se pasa a la fe Y se pasa Al rezo Bueno Pues que rece Pues que rece A ver si eso Le salva Y hace que la ambulancia Le llegue antes ¿Sabes? Cuando te dé un icto Y la ambulancia No llegue Porque Hay atasco Y está dando vuelta al muro Pues yo que sé Pues reza De momento sabemos Que la virgen De la fuente santa No atrevesa muro Y tiene que dar un rodeo O sea que No sé si Rezar va a servir de mucho Porque la virgen Ya de momento Ese milagro No lo va a hacer O sea No atrevesa muro Igual hace que la ambulancia Llegué antes No lo sé Puede ser No lo sé No lo sé Yo En el caso de duda Prefiero Prefiero Dejarlo todo En manos De los humanos ¿Sabes? Más que en manos De lo divino Ahí Vaya, vaya 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 Deremos el paso cortado Vaya tela Los policías aquí Este es una trombosis Que está teniendo aquí Una de las arterias murcianas Por aquí Durante años Pasaba gente Ahora Vemos Agentes Para que no pase La gente Y en breve Veremos muros Para que no pase Ni El gato Ni el gato Para que no pase Ni el gato Que veíamos Por aquí Fonsanta Buenas noches Fonsanta ¿Qué te parece? El muro Hoy tenemos muro De doble capa Bueno, triple capa ¿No? Esto que es metálico Está La tela Patrocinada por Aldesa Luego está Luego está la capa De policía nacional Y en algunos lados Hay una capa Que es de Vigilantes privados De Prosegur Ahí está Patrocinado por Prosegur Muro Patrocinado por Prosegur ¿No? Y por Aldeasa Poniendo voz de Proyecto Murcia Río ¿Recuerdas? Proyecto Murcia Río Ay, ay, ay Pues sí, mira Aquí Se está produciendo Ahora mismo Una imagen curiosa Si os fijáis Se produce una imagen Curiosa Mira Antonio Digo que se produce Una imagen curiosa Y es comprobar Cómo A un mismo nivel Se sitúa La vigilancia privada Y la pública ¿Me explico? Es decir Ahí en un mismo nivel Haciendo la misma labor La misma protección Presunta La misma labor La vigilancia privada Es decir La policía Haciendo de Vigilantes privados Es la realidad Vigilantes de obra El trasfondo de todo Es que han cortado Las zonas sur de Murcia Con la Con el centro Con el sur De la misma ciudad Y con el norte Han dejado un tercio De la población aislado O sea Es un No cae en la cabeza De nadie Esto es una trombosis social ¿No? Una trombosis Cuando se Se bloquea una Sí ¿Una arteria? Sí, sí Una trombosis Una trombosis social Sí Te quitan una comunicación Vamos a ver Van a colapsar Vías de comunicación Quizás Más genéricas O más generales Pero las van a colapsar Sí o sí No tiene ningún sentido Hacer esto Porque por tres kilómetros De soterramiento Con mucho menos De lo que hubiese costado El aeropuerto Tendríamos esto soterrado Los murcianos No nos merecemos esto Y quien opina Al contrario No es murciano Ni conoce Este lado Del problema Vivirá Quizás En aquel lado Yo mismo soy Un vecino De aquel lado Que me he trasladado A vivir a este lado O sea Ha venido al sur Sí, sí Yo vivo en Algezares Tranquilamente Y Soy Vocal de ciudadanos En Algezares Muy orgulloso Y defensor Aférrimo Del soterramiento Del AVE No tengo ningún problema En decirlo Pues mira Aquí nos toca Mira Están retirando la barrera Porque como ya no sirve La barrera ya no va a subir Ni va a bajar No Están retirando ¿No? Me parece o no Sí, sí, sí La están retirando Claro Si ya no ¿Para qué queremos Para qué queremos Una barrera que sube y baje Si ya no va a hacer falta? Ahí lo tenemos Me da mucha pena Se ve un poquito ¿No? Ahí los La ropa reflectante Y sostienen algo en la mano Y sostienen la barrera Carlos, pero tú Pero tú te has planteado Que a lo mejor Te has planteado Que a lo mejor A ellos mismos Les importa una mierda Su vida Y por eso No se protege Plantéatelo ¿Sabes? Podría ser, ¿eh? Llevan casco Para lo que hay que proteger Hasta nada Bueno, pero A lo mejor No tienen que proteger nada Es que no lo sabemos No lo sabemos Es la duda que tenemos ¿Eh? Tía, ¿verdad? Pues bien El móvil El único para el tema De la conexión a la internet Podemos grabarlo sin casco Y fumando en horas de trabajo Sí, sí Es tremendo esto En horas nocturnas Con más riesgo Pues sí Fumando y sin casco Bueno Así es España, ¿no? Al 27 Lo pongo Sí, por ejemplo Se ve que no hay Se ve que no hay Ni inspectores Ni Ni los vigilantes Le pueden decir Oye Pongas el casco No fume Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí ya Está surgiendo Neologismos Que pueden pasar A la historia Encefalogramo Una cosa Si es Aldeasa ¿Por qué la publicidad Pone Aldeasa? Yo creo que es Aldeasa Ahora pone Aldeasa No pone Aldeasa Pablo Tú lo sabes La empresa es Aldeasa No es Aldeasa No es Aldeasa ¿Eh? ¿Aldeasa o Aldeasa? Aldeasa Aldeasa Ah, por si tú Ahí hay confusiones Es Aldeasa Sí, sí Aquí confirma Ah, sí Como comentan por aquí Si lo del amarillo Es una reivindicación A favor de los presos políticos ¿Eh? O sea A favor de la libertad De los presos políticos Puede ser Puede ser Es Aldeasa Sí, confirma Aquí no es El gato El gato Mira, mira El gato Es que todos son señales Qué imagen El gato quiere pasar Al otro lado Mira, esta imagen No sé si Dani Está por ahí Dani, sí Porque esta imagen Mira ¿Eh? Ya no pasa Al otro lado Ni el gato Pasa al otro lado Ni el gato pasa Pues sí Aldeasa Aldeasa Estaban Dani Ya Sí Avisando de que De que no pasemos Están avisando de que no pasemos Con una valla puesta Ahí tenemos Murcia partida por la noche Partiendo ciudades Partiendo familias Partiendo vidas Partiendo corazones Aquí tenemos La máquina Ahí En torno al muro Que en esa parte Sí que está ya construido Con la pantalla De metraquilato La base de hormigón Las columnas metálicas Ahora mismo estamos mostrando El muro Hacia el sentido contrario De donde está El paso a nivel Donde la gente se reúne cada día ¿Eh? Esto se va a desmontar El chilenquito que pita Porque ya no le falta Aquí ya no pasa Ni el gato ¿Qué es lo que se reúne cada día? Aquí tenemos la luna creciente Y esperamos que tengamos la corrupción venguante Mario, Mario, Mario Como dice Paco Carnicero Mario, ¿dónde está Mario? Yo al menos no lo he visto, si ha venido yo no lo he visto Diego, tampoco lo he visto Digo con esa, Mario es concejal de Ciudadanos De CS, hay horas claro Porque aquí ya, cada cual se pone el nombre Y CS Pues que decimos PSOE No, decimos Partido Socialista, Hablera Española Pues CS Pues CS, Mario Yo no lo he visto Diego Conexa, de PSOE Secretario General Yo tampoco lo he visto Puede ser que hubiera estado, yo no lo he visto Yo aquí hoy he visto Bueno, porque está hablando también Va a estar mostrando la casa que está ahí enfrente Eso que la van a derribar Sergio Ramos, de Cambiemos Margarita Guerrero, también de Cambiemos Miguel Alzamora, creo que también estaba También de Cambiemos Y no sé si estaba Uralburu Del presidente o secretario general de Podemos De la región de Murcia también Pero vamos que Ni por decirlo Son mejores Ni por no decirlo son peores, ¿sabes? Igual había alguno más Y no estaban, no lo sé Yo, tú sabes mi opinión Y si no, pues te la recuerdo O te la digo Que es que La gente tiene que estar Donde tiene que estar la gente Que es en la calle Y los políticos tienen que estar Donde tienen que estar los políticos Que es en los plenos En las asambleas En los parlamentos En el senado En el congreso Y cada cual tiene que hacer su función ahí Porque Venir a la calle Salir a la calle Y luego hacer lo que te dé la gana En el parlamento En el pleno En el congreso En el senado En la asamblea Pues entonces no sirve de nada, ¿no? Que ayuda Ayuda mucho, ¿eh? Venir a la calle Pues te ayuda a tener una percepción Al menos menos sesgada Una percepción Algo más realista, ¿no? Eso ayuda Pero Aquí tenemos un gato Que se ha quedado en este lado Esperemos que viva en este lado Porque Porque como sea del otro lado Bueno Igual puede saltar la valla ¿Eh? De alguna forma Pues sí, mira Vamos a mostrar Esa casa que está ahí Enfrente Creo que es esta casa, ¿no? Sí Esta casa que tiene Antes dije tres plantas No, tiene dos Tiene dos plantas Bueno Sí, dos Y arriba, ¿no? En la terraza Esa casa que se verá poquito Lo sé, lo sé, ¿eh? Lo sé, pero Esa casa que se ve allá En unos días Ya no estará Ahora la ves Luego no la verás Ahí hay luz dentro Porque está viviendo gente Al lado hay un solar Que antes había en casa El pueblo salva al pueblo Así es Pero, Juanjo Cuando el pueblo dice Que otra parte del pueblo Que vota no sé qué Son gilipollas A veces el pueblo También condenamos al pueblo ¿Sabes? Pero sí Lo que debemos es Protegernos entre nosotros Comprender que cometemos estupideces Que las estupideces Que cometemos a veces También vienen dadas De estar sometido A un grado de estupidez Y de maldad Elevado Durante excesivo tiempo ¿Sabes? Mira, tú sabes, Juanjo Tú sabes La de La de Higiene Emocional y mental Que la gente Está llevando a cabo Simplemente Asistiendo a las vías Y dejando de ver La televisión A esas horas Es impresionante Mucha gente Se ha descontaminado Muchísimo Muchísimo Muchísima gente David de Valencia Que nos manda apoyo En Facebook Muchas gracias, David Compartir en Facebook Compartir esto Que se sepa Que se sepa Invitar a A vuestros contactos Pues Lo que decía Solamente Venir aquí Juanjo Nos está desintoxicando Pero de una manera Impresionante Porque sabes que pasa Que cuando Cuando Nos volvemos Fanáticos de algo No nos damos cuenta ¿Sabes? No nos damos cuenta Es como cuando Una persona está enamorada Y no ve Los fallos Flacos Digamos O débiles O De la otra persona ¿No? Más que flacos O débiles Lo que Digamos Ve más Lo que le agrada Y apenas ve Lo que le desagrada O minimiza Le resta importancia Lo que le desagrada Es así ¿No? Pero claro Tú imagínate Que tuviéramos que tener Un mecanismo En el cerebro Que viera Que siempre fuera Absolutamente crítico Pues nadie Se enamoraría A nadie ¿Sabes? Entonces yo comprendo Que por Mantener la supervivencia humana Hay momentos Que tengamos que ser Bastante estúpidos Y no ver Lo negativo De otra persona ¿No? Pero que pasa Que cuando nos volvemos Fanáticos Pues pues Entonces Perdemos la perspectiva Pero mucho ¿Eh? Perdemos mucho La perspectiva Eso particularmente Pues cuando Hay personas Que Les agrada Todo lo que digo Digo No, no Por favor No O sea Tú tienes que detectar Mis estupideces Tienes que detectar También Si digo algo Que es erróneo O sea No puede ser Que todo lo que yo diga Sea Y lo mismo al revés ¿No? Si en vez de ser Un fanático Es un Un odiador Un hater Te pasa lo contrario Que por más que digas Cosas sensatas La gente La persona te odia ¿No? Entonces tampoco es eso ¿No? Hay que ser críticos Y bueno Y David Pues que dice Que no nos desanimemos Que sigamos ahí También estamos en directo En Youtube Es Es tremendo esto Facebook También impresionante Las veces que está siendo Compartido Comentado Compartiendo este momento Tan terrible Tan triste Pedro Egio Que está en Facebook Ahora comienza La hora de la verdad Todos los murcianos Van a saber Lo que es bueno Lo que vale realmente Su alcalde Lo que van estos señores Que tanto dicen Que ir a Murcia Ana Toledo También está en Facebook Qué penoso es todo esto Maltrato De las políticas Del PP A los barrios Y pedanías Keti Rodríguez Pedro Ana Juan Pedro Camacho Mi apoyo Desde Tenerife Juan Pedro Desde Tenerife Fijaos Está Pedro A Ángela Bueno pues Estáis compartiendo Estáis difundiendo El vídeo Del otro día Del de Dani Está teniendo También muchísima repercusión Yo insisto No es tan importante Las cifras Sino Lo que es importante Es que Igual que nos desvían La atención De la realidad A A la ficción Que nosotros Hagamos un ejercicio inverso Y desviemos la atención De la ficción A la realidad ¿Te apuntas? ¿Te apuntas a eso? Pues si te apuntas a eso Trae a la gente A la realidad Llévame a mí A tu realidad también Porque seguro hay cosas Que Que Punto de vista Que yo necesito aprender Necesito conocer Para poder Ser mejor persona Pues llévame A ese punto de vista Llévame ahí Por ejemplo Tenemos pendiente Ir Con Berto Salesa A mostrar La realidad De la despoblación Y el abandono De las zonas rurales En Aragón Tenemos pendiente Esa realidad ¿Vale? Porque durante años Se ha producido Fijaos Aquí a lo mejor Te sientes identificado Yo me siento identificado Conmigo mismo En algún momento De mi vida Quizás menos Porque también He tenido un pasado Rugal Pero he Menospreciado A una persona De pueblo ¿Sabes? Por ser de pueblo Esa es tu estupidez Más tonta Pues eso muchas veces Hay gente que dice No, no Yo la respeto Sí, vale La respetas Pero cuando en un programa de televisión En una serie Ridiculiza A una persona De pueblo Nos echamos las risas ¿No? Pues A ver También hay que hacer humor Que sea sano Saludable Inteligente Útil Y ¿Sabes? No solamente Para provocar las risas Entonces Utilizar esos estereotipos Para Pues que Para ridiculizarlos ¿Qué hace? Pues hace que luego Con el paso del tiempo La gente Eso nos cale en la mente Y entonces Pues Dice Pues se quita Un colegio En un pueblo Pues la gente dice Bueno, porque se va yendo a la ciudad ¿Sabes? Pero también tengo pendiente Ir a Mostrar Y a conocer La realidad De los abandonos De la población rural En Aragón Y eso Pues ahí Haciéndome de guía Berto Salesa Concha ¿Qué concha? Esto es horror Esto es lo contrario A la poesía Concha Totalmente Esto es horror Lo que estamos viviendo aquí ¿Eh? Cómo Te encierran ¿Eh? Esto es No ha podido pasar Ni el gato El gato este perirojo Que está por ahí Ha querido pasar Lo has visto, ¿no? El gato se queda en este lado Ha dado unas vueltas Allí Por la De la policía Y no ha podido Ni pasar el gato Así es Así es Aquí ahora parece No, eso es una maquinaria Sí, somos maquinaria No son trenes Que están ahí Para partir La ciudad El tiempo que haga falta Para esta gente Para esta gente Dime ¿Dónde estabas tú Cuando partías en Murcia? Hay gente que puede decir Ya, pero es que Estar ahí En una derrota Ya, pues Eso es como cuando Pierde tu equipo de fútbol Y vas ¿Verdad que vas? Y vas a defenderlo Y te sientes victorioso De estar con el equipo de fútbol En los peores momentos ¿Verdad que sí? Pues este es un equipo de fútbol Esta es tu ciudad ¿Qué me decíais? ¿Qué me llamabas? Grababa la música ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Ellas te controlan! ¡Ellas son de Almesa! ¡Ellas son de Almesa! También En YouTube Que se vea, ¿eh? Que se sepa Que se vea Que la gente en Murcia No puedan decir Es que no me enteré Estamos transmitiendo en directo En Periscos Se puede ver en Twitter En YouTube En Facebook Aquí Jesús ¿Qué te están diciendo, Jesús? ¿Qué te están diciendo? Marcha ¿Qué te están diciendo esta gente? ¿Y el gato? ¿Dónde está el gato? El gato Ha intentado cruzar el muro este La barrera Estaba allá Y no ha podido Ni el gato puede ya cruzar la valla Este Esperemos que La atraviese Igual lo sancionan ¿Sabes? Le quitan el agua Que es la de La de polvo que estamos respirando ahora Mira, te traigo el gato Es el gato de las vías El gato de las vías Que no ha podido Es el único que va a poder pasar A otro lado del muro Bueno, podrá saltar ¿Tiene uñas? Sí, sí O esos gatos que Que lo vean A ver Venga, sí A ver Aquí Así se parte una ciudad Así se parte una ciudad Que es un puzzle de dos piezas Tampoco es muy complicado ¿No? Vamos a ver si se va a poner de acuerdo En poner una blanca y una roja El ruido La vergüenza Da igual llevar casco Que no llevar casco Grábalo 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 No hay sin casco Ha sido una obra Además del estado estatal Sin casco Aquí trabajando una cantidad de polvo Hace una obra Y que tenga una inspección ¿Sabes? ¿Eh? Haz tú una obra Que tenga una inspección Sin casco Ya Ya No sé Pero igual no hay casco Para todo Vete a saber Igual no se lo da Aquí están acabando de cerrar el muro Aquí Provisionar este Para poner luego el muro auténtico Ah, para ahí Detrás, sí Disculpa Ahí no Aquí Ah, disculpa, disculpa Sí, sí No, que Es que me pongo aquí Y ya es demasiado inmersivo Disculpa, gracias Con la gente haciendo comentarios Estoy pendiente A veces es demasiado inmersivo Gracias Pues esto es muy triste Imagínate Vivir un momento así en tu ciudad Pues Vivirlo en la ciudad de cualquiera Es triste Pero al revés Pero ahora sí Cuando lo quitaron En vez de que lo quita Cuando lo quitaron Fue muy Una alegría Muy grande para todos Y ahora en Murcia Nos ponen un muro Bueno, 30 años Es para celebrarlo Para celebrar Que en Alemania Tiraron un muro Aquí no lo ponen Y aquí no lo ponen Fíjate Toda la vida pasando por aquí Toda la vida, ¿no? De Los Garres A Murcia Aquí La gente que somos de aquí De aquí de la zona Los Garres Pasamos por aquí Toda la vida Por esta carretera Por esta carretera Y ahora ya Y habrá gente Esto sería interesante Lo que pasa es que ya Claro, hay que descansar Lo interesante sería Mañana por la mañana Estar aquí Cuando la gente venga La reacción de la gente Porque mucha gente Se va a enterar Cuando quiera pasar Mañana con el coche Porque hoy no lo saben Hoy no lo saben Mucha gente Se va a enterar de esto Mañana cuando quiera Ir al trabajo Quiera llevar Al colegio A sus hijos A sus hijas Y se va a enterar De esto A esa hora Eso sí que sería También para grabarlo Pero tú me comprenderás ¿No? A ver si Se apunta A un vecino A alguna vecina Y muestra La cara De los conductores De la gente Con sus vehículos Intentando atravesar Esa pared Evidentemente Tendrán que Dar una vuelta Mucha gente Se va a enterar Mañana Marisa Mucha gente Se va a enterar Mañana Porque ¿Sabes qué pasa? Que cuando llevas Una vida zombie Pues te enteras De las cosas Cuando ya Te estrellas Contra ellas Y yo te digo Yo me pregunto Cada día En qué llevo yo Una vida zombie Porque hay muchas cosas De las que no me entero Muchas cosas De las que no me entero Juanfra Tío ¿Qué? Presenciando esto Claro, hombre Llevo toda la noche Ahí En la pantalla grande Y esto digo Estaba comentando Que habrá mucha gente Que se entere mañana Que mañana 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 sí Sería bastante digno Pasar, claro A ver quién graba Grabar aquí Mañana va a ser un colapso Lo que es Ronda Sud Entera De toda la gente De los garros San José de la Vega San José de la Montaña Venía Jani Todos los que suelen pasar por aquí Incluso gente Que vecinos de aquí Que cruzan a Mercadona Media más Que está aquí a un paso Incluso andando Ahora tendrán que coger el coche Y hacer 3-4 kilómetros Lo que le haga falta Para poder llegar Digo yo Que ahora mucha gente Que no hay Gente que viva en este lado En Algezares Y que vaya a trabajar A Murcia Y que por la mañana vaya Que tenga su rutina Trabajo, casa Trabajo, casa Trabajo, casa Que apenas se entere De la realidad Poco más De lo que comentan En los medios de actualidad Hoy se habrán tragado A Zaplana En el intermedio Si lo han visto En lugar del reportaje Que tenían previsto Emitir de Murcia Y mañana cuando vengan Bueno mañana En unas horas Cuando vengan aquí Igual se enteran De que Le han tapado esto Si, ya no solo La gente que vaya a trabajar La misma gente Para el otro lado Está el instituto Que hay junto A la ciudad de la justicia De la justicia Exactamente Niños que cruzan Andando todos los días Por aquí Porque sus padres Se van a trabajar Y ahora pues tendrán que ver De que manera Cogen la línea de autobús O tendrán que coger Dos autobuses incluso Para poder llegar O sea que O llegarán tarde Porque no habrá autobús Que si cogen De las 7 de la mañana Los dejarán a las 7 y media En la Gran Vía Y después coge el otro 7 y media O la 8 Y depende que cuadro En horario Y después Puedes llegar hasta Hasta su instituto O sea que va a ser Muy complicado Hasta mañana Concha Yo soy capaz Si mañana Lo soltamos por aquí Si alguien mañana Va por mí A la Claro aquí La gente A partir de ¿De qué hora irá? Yo puedo Hasta las 9 menos cuarto Más no puedo Si alguien va Y me lleva para allá Yo vengo aquí Y grabo En directo Como la gente Se estrella contra Y si no Alguien que venga para acá Y lo emita En un momento Porque La cara de la gente Tiene que ser de estupefacción ¿Sabes? Lo que es que la gente No se cree Que algo va a pasar Hasta que llega el día Y pasa Pues sí La verdad que sí Mañana todos estos vecinos Que Por ejemplo Esta noche Han estado aquí Y han visto que Había gente Y habrán hablado De esos folloneros Que están ahí en la vía Y ya no No porque seamos Los de una zona O otra Que sí que han venido Vecinos de aquí Cercanos Pero Sobre todo Los que no han venido Y se han quejado De que si Estaban aquí Las protestas Y tal Mañana cuando se topen Con esto Va a ser un Un palo Y dirán Tendríamos que haber salido Y sobre todo Gente que pensaría Que lo de las vías Le afecta a la gente Que vive pegado a la vía Pero la gente Que vive en Algezar En los hogares Que trabajen en Murcia Y que vean Que van a tener Que dar un rodeo Claro Es un rodeo En el que pierden tiempo Se enfadan Cuanto más te enfadas Y pierde la concentración Pues más probabilidades De que luego tenga Algún problema Y gasta más gasolina O sea Todo es perjudicial Mucho tiempo Son horas de sueño Sobre todo Por ejemplo El que sale al mediodía A las 2 Y a las 3 Tiene que estar O 3 y media En su puesto de trabajo Antes cruzaba por aquí Llegaba a casa En 10 minutos Ahora va a tardar Media hora larga Para preferir comer Junto al trabajo O llevarse la comida Todos los días Es que va a ser así Así es Así es Juanfran Así es Bueno 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 ¿Qué? El hermano sabía Solo a casa Él sabría Pero claro Vamos a ir los dos Claro que sabría Anda que no Anda que no se orienta bien Se orienta muy bien No, no, no ¿Yo qué? ¿Y yo me quedo aquí? No, no Yo también tengo que descansar Seguro Seguro Si no Vamos como sea Pero hay que estar En los momentos estos duros Aquí Fijaos que tristeza Tienen que haber también Aparte de corazones En el periscope Debería haber algún Algún icono de vergüenza Algún icono de tristeza Porque a veces también Uno lo que le permite Es triste Y también querría expresarlo No, no Tengo que decir Caja Yo con vuestro permiso Ahí Pues No, aguanta ¿Sí? El peso de tu hermano Medio, medio ¿El mío no lo aguanta? No No ha podido No ha resistido No resiste El tuyo no El de tu hermano Medio, medio Buah No, pues nada No aguanta la banqueta Pues fíjate tú Que hay banquetas Más pequeñas Y aguantan ¿Qué pasa? Hay que hacer un máster En banquetas Pero un máster Pero bueno No de la Juan Carlos I Un máster Bueno La banqueta No aguanta peso Mía Bueno ¿Qué? María Que nada Que me dan Cosica ver a la policía Me siento vergüenza ajena Creo que de verdad Que en el fondo Son buenas personas Estamos aquí Haciendo reflexiones Sobre la policía Habrá gente de todo Yo Como no las conozco todas Pues habrá Unas que sean Buena gente Otras que no Porque en un colectivo Tan grande Pues tiene que haber todo Yo creo que cuando Acabas de quitar El uniforme No van todos Luego a A tomarse una cerveza O O no sé O un agua fresquita ¿Sabes? Dirán pues uno se caerá mejor Otro se caerá en peor ¿No? Pero yo lo que digo es que Unas personas que han pasado Una oposición Que una oposición Son muchas horas de estudio Muchísimas Y mucho trabajo Mucho quitarte de tu vida personal Para conseguir pasar eso Con un objetivo Que es ser policía Para proteger a la ciudadanía Y acabar así ¿Sabes? Eso El tener esa vocación Y que el gobierno Te obligue a Hacer algo Que realmente no es tu misión Porque la misión de la policía No es estar en ese lado Sería estar en este lado Con nosotros Entonces No sé Yo creo que Tienen que sentir vergüenza De ellos mismos De pensar Ostras Todo lo que he hecho Para llegar hasta aquí Y fíjate A lo que me estoy dedicando Soy guarda de seguridad De unas obras Que Y me han impuesto estar aquí Y aquí tengo que estar Pero Esto Digno de contar Cuando llegas a casa No es No es Estamos hablándolo antes O sea Estos son jóvenes Pero los que son más mayores Cuando Cuando lleguen a casa Y les pregunten sus hijos Oye papá ¿Qué has hecho hoy? Y digan Pues no Estar cuidando Una obra privada Es completamente absurdo Para que la gente de una ciudad No pueda ir de un lado al otro Sí, sí Vamos Y eso Y Es que ha pasado Vamos Por lo menos A mis ojos Ha pasado de ser una profesión Que admiraba completamente Decir Ostras Eres policía A A decir Pues nada Pues Vaya Pero fíjate tú Que es que al final Están logrando Los corruptos Que se dejen de admirar A los maestros Que se dejen de admirar A los médicos Que se dejen de admirar A la policía Pero en el caso de los maestros Los médicos es muy diferente Porque es una cuestión más económica Pero en el caso de la policía O sea Es cierto que ellos tienen que acatar órdenes Pero ellos también Podrán decir hasta que he llegado De hecho tienen un Un sindicato Al que ellos se pueden unir Y decir Y decir pues sí Pues a esto voy a obedecer Y a esto pues no sé No sé cómo funciona exactamente Pero vamos Sabemos que este sindicato Ya ante ciertas situaciones Está Está diciendo hasta que he llegado Y de hecho Nos está echando un cable a nosotros En cierto modo En Twitter Nos contó Pablo Que había Habían retuiteado Los dos sindicatos No, aparte Hay un Sí Creo que es un sindicato de la policía O que es que Que Estaba pidiendo explicaciones De toda la presencia Policial En Murcia Sí Sí, sí Que no Que lo veía Un sinsentido Absoluto Claro Que es un sinsentido Y Y eso Estar aquí pasando la noche Mirando a la gente Cuidando estas obras Y Y Y a eso Se están dedicando esta noche Esta gente Pero bueno Impasible Pero bueno Hay que estar también Hay que estar Cuando Se logran Las victorias De la dignidad Y cuando la dignidad También es derrotada Hay que estar en un sitio Y hay que estar en el otro Sí Pero para mí La dignidad Que está derrotada Es la de ellos La de los policías Nosotros estamos aquí Aguantando Hasta el último momento Y Y la dignidad Que está derrotada Por completo Es la suya O sea Que clase de persona Ya ya no hablo de su profesión Sino que clase de persona No puede sentir nada Por quienes tiene delante Que somos nosotros Que estamos aquí Con unas caras de De tristeza Y de resignación Y ellos pues Dudo que estén impasibles Yo creo que Que en el fondo Están pensando eso Que narices hago aquí Bueno aquí Nuestra dignidad Pues Las pisotean Los corruptos Pero lo único que hacen es Enterrarla Pero la dignidad No deja de ser Como una semilla Que al final Acaba Acaba creciendo Acaba creciendo de nuevo Por más que la pisoteen Por más que la pisoteen La enterrarán Pero crecerá Florecerá Y dará su fruto Y dará su fruto Los derechos humanos No se han conseguido No se han conseguido Con jiji jaja Ni en un sofá Sentado Y habrá que seguir luchando Y no podemos entrevistar a la policía Me encantaría Mucha gente lo está pidiendo Tendríamos que hacerlo No podemos Tendríamos que hacerlo Que yo no sé Hasta qué punto Es legal Yo No Legal no lo sé Yo No, yo lo que he hecho a veces Mira, en un par de ocasiones En un par de ocasiones Le he preguntado A dos policías diferentes ¿No? Un día diferente Oye ¿Te puedo hacer una pregunta? Y me han dicho sí No, no En una de hecho Estuvimos incluso conversando Le dije Estoy en directo No pasa nada No importa Y estuve conversando En una tercera En una tercera Me respondió Con Con bastante chularía Y no quiso saber nada Pero por ejemplo En otras dos Incluso ha habido conversaciones Y no ha habido problemas O sea que Yo creo que Dependiendo del momento Dependiendo de la persona Sí que probablemente Seguramente no Sacarle la cara ¿No? Que no querrá Pero incluso a alguno No le importará Que me encantaría ponerme Un poco filosófica Con ellos Y preguntarles eso ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Y eso ¿Qué llevan por dentro Ante estas situaciones? Me encantaría saberlo Vale Pues yo me despido también Cecilio Buenas noches Mira Pues mira Eso que igual se ha ganado La policía De que No te pongas ahora Con ellos Filosófica A ver Cuidado que Marina A ver Marina Dice que mañana Se va a poner filosófica Con la policía Mañana les pregunto A algunos pillaré Que me quieran responder Bueno oye Están ahí para Responder a la gente ¿No? Dice muchas veces Bueno Venga Hasta luego Hasta luego Marina Bueno Pues Venga Sí Cuidado Que caiga Ya veis Ya veis Pues bueno Pues nosotros Yo creo que También Vamos a ir cerrando Vamos a ir despidiendo Y bueno Y bueno Bueno Hay que mostrar la realidad Hay que Mostrar la realidad Y aquí Pues las hemos estado Mostrando Y seguiremos en ello A la gente Gente de Facebook De Youtube De Periscope Y voy a saber Si también más adelante En otros canales Publican estos vídeos Para que sean visibles Para que se vea Que la gente Si han partido De la ciudad Ha sido En contra De la voluntad De la población En contra De la voluntad De la población No siempre se mueve Toda la gente Pero Hasta del Carro más grande Tiran pocos animales ¿No? Y aquí Las personas Que antes que personas Somos animales Pues También tenemos que tirar De un carro Que se llama Derechos humanos Pues con este cartel Nos vamos a Despedir Si, si Con este cartel O con directamente La valla Yo creo que Vamos a despedir Mejor con La valla Vamos a despedir Con la valla Bueno Espera a ver El cierre De los otros El cierre De los otros Te refieres Al otro lado Ya han cerrado Del otro lado Ya está cerrado También Me parece Si Ha cerrado ya Está ya cerrado En los dos sitios Nuria Ah De los otros pasos Ya está Ahora Pues Veremos a ver Veremos a ver Y veremos a ver Si no tienen que abrir Unos pasos Antes De que cierren otros Bueno Pues nos vamos Y mañana Y mañana Seguiremos con una Murcia Cada vez más partida Una resada Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente Que estés ahí En Facebook En Youtube Periscope O vete a saber En qué medio Luego estará viendo tú esto Pero en directo En directo Lo está viendo En Periscope Twitter Facebook O Youtube Una resada Un abrazo Pese a esto Murcia no se parte Comparte Hasta mañana Secretario Gracias ¿Qué tal? Ya está Estate Ya está Visita Gracias.